Mi familia y otros animales. Capítulo 7 Clavilla color Narciso La nueva villa era enorme. Una mansión de tipo veneciano alta y cuadrada, con los muros de un amarillo color Narciso pálido, contra ventanas verdes y el tejado rojizo. Se alzaba sobre una colina mirando al mar, rodeada de descuidados olivares y silenciosos huertos de limoneros y naranjos. Todo el lugar exhalaba una atmósfera de melancolía antigua. La casa, con sus muros llenos de crietas y desconchones, el eco de sus salones inmensos, las terrazas en las que el viento había apilado cúmulos de hojas del pasado invierno, tan rebosantes de enredadera y hiedra que los cuartos del piso bajo yacían en una perpetua penumbra verdosa. En el tapeado y hundido jardincillo, que se extendía a un lado de la casa, roñosas de orín sus verjas de hierro forjado, había rosas, anémonas y geranios que se derramaban por entre los senderos cubiertos de maleza. Y los mandarinos, hirsutos y sin podar, estaban tan cargados de flor que el aroma era casi asfixiante. Más allá del jardín, los huertos yacían quedos y callados, a excepción del zumbido de las abejas. Y de vez en cuando, el revuelo de un pájaro en las ramas. Casa y terreno decaían lánguida, tristemente, en el olvido de una colina abierta al mar brillante y a los montes viejos y desgastados de Albania. Era como si la villa y el paisaje estuvieran semidormidos, aletargados bajo el sol de primavera, entregados al musgo, a los helechos y a las legiones de setas diminutas. Fue Espiro, naturalmente, quien descubrió aquel sitio y quien organizó nuestro traslado con mínima molestia y máxima eficiencia. A los tres días de visitar por primera vez la villa, los largos carretones de madera desfilaban en polvorienta procesión por los caminos, repletos de nuestras pertenencias. Y al cuarto día, nos instalamos. A un extremo de la finca había una casita ocupada por el jardinero y su mujer, una pareja ya mayor y bastante decrépita, que parecía haber sufrido la misma decadencia que la finca. Él se encargaba de llenar los depósitos de agua, recoger la fruta, pisar la aceituna y, una vez al año, recibir una grave picadura al extraer la miel de las diecisiete colmenas que hervían bajo los limoneros. En un momento de insensato entusiasmo, mamá había contratado a la mujer del jardinero para servir en la villa. Se llamaba Lucareccia y era un ser flaco, lúgubre, con el pelo siempre escapándosele de los baluartes de horquillas y peinecillos con que lo mantenía pegado al cráneo. Era en extremo sensible, como mamá pronto tuvo ocasión de descubrir. Y la más leve crítica de su trabajo, aún expresada con el mayor tacto del mundo, anegaba en lágrimas sus ojos castaños, en una embarazosa ostentación de dolor. Ofrecía entonces un espectáculo tan deprimente que enseguida mamá dejó de reprenderla. Sólo había una cosa capaz de despertar una sonrisa en el rostro macilento de Lucareccia, un destello en su mirada perruna, y ello era la discusión de sus achaques. Mientras la mayoría de la gente practica la hipocondría a ratos libres, Lucareccia había hecho de ella su ocupación intensiva. Cuando nos fuimos a vivir allí, lo que la preocupaba era el estómago. Los boletines sobre el estado del mismo salían a partir de las siete de la mañana, hora en que servía el té. Deambulaba de una habitación a otra con las bandejas, dándonos a cada uno un informe golpe a golpe de su nocturno combate con su físico. Era maestra en el arte de la descripción gráfica. Gemía, boqueaba, se retorcía agónicamente, pataleaba por las habitaciones, mostrándonos un cuadro tan realista de sus sufrimientos que al poco nuestros propios estómagos dolían por solidaridad. —Es que no puedes hacer nada por esa mujer —preguntó Larry a mamá una mañana tras una noche particularmente mala del estómago de Lucareccia. —¿Y qué quieres que haga? —le respondió. —Le di un poco de tu bicarbonato. —Así no me extraña que pasara tan mala noche. —Será que no come como es debido —dijo Margo. —Probablemente lo que necesita es ponerse régimen. —Un bayonetazo es lo único que le iría bien a su estómago —dijo Larry cáusticamente. —Y hablo con conocimiento de causa. —En la última semana he adquirido una dolorosa familiaridad con las más ínfimas circunvoluciones de su intestino grueso. —Reconozco que se pone un poquito cargante —dijo mamá—, pero de todos modos es obvio que la pobre mujer sufre. —Tonterías —dijo Leslie—, se lo pasa en grande, igual que Larry cuando está enfermo. —Bueno, sea como sea —dijo mamá apresuradamente—, tendremos que aguantarla. No hay por aquí nadie más de quien echar mano. Le diré a Teodoro que la mire la próxima vez que venga. —Si es cierto lo que me estuvo contando esta mañana —dijo Larry—, tendrás que proveerle de un pico y una lámpara de minero. —Larry, no seas siniestro —dijo mamá con voz severa. Poco después, con gran satisfacción por nuestra parte, el estómago de Lucaretia mejoró, pero casi de inmediato le fallaron los pies y renqueaba lastimosamente por la casa, gimiendo a voz en grito. Larry decía que mamá no había tomado una criada sino un alma en pena y sugirió regalarle una cadena con su bola. Señalaba que ello al menos nos avisaría de su proximidad, dándonos tiempo de huir, pues Lucaretia había cogido la costumbre de deslizarse a nuestras espaldas para soltarnos un inesperado berrido al oído. Larry empezó a desayunar en su cuarto desde la mañana en que Lucaretia se descalzó en mitad del comedor para enseñarnos cuáles eran exactamente sus dedos dolientes. Pero los achaques de Lucaretia no constituían la única pega de la casa. Los muebles que habíamos alquilado junto con la villa eran una fantástica colección de reliquias decimonónicas que llevaban veinte años allí encerradas. Los había por todos los rincones. Feos, destartalados, incómodos, crujiendo horriblemente de unos a otros, desgregándose a trozos entre estallidos de mosquetón y nubes de polvo si por casualidad se pisaba fuerte junto a ellos. La primera noche se desprendió una pata de la mesa del comedor, arrojando en cascada toda la cena al suelo. Pocos días más tarde, al sentarse Larry en una inmensa silla de aspecto solidísimo, se encontró sin respaldo en medio de una acre polvareda. Cuando mamá fue a abrir un armario del tamaño de un chalet y se quedó con la puerta en la mano, decidió que había que hacer algo. No se puede traer a nadie a una casa en la que todo se cae a pedazos con sólo mirarlo, dijo. No hay más remedio que comprar muebles nuevos. Verdaderamente estos invitados nos van a salir más caros que ninguno. A la mañana siguiente, Espiro nos llevó a mamá, a Margo y a mí a comprar muebles en el pueblo. Lo encontramos más atestado y ruidoso que de costumbre, pero no sospechamos que ocurriera nada especial hasta que, acabado nuestros tratos con el vendedor, salimos de su tienda a las calles estrechas y tortuosas. Entre empujones y empeñones, intentamos volver a donde habíamos dejado el coche. La multitud se espesaba por momentos, apiñándose de tal modo que no pudimos evitar que nos llevaran por delante. Debe ser que pasa algo, observó sacazmente Margo. A lo mejor hay una fiesta o algo interesante. Me trae sin cuidado lo que sea con tal de llegar al coche, dijo mamá. Pero la corriente nos arrastró en dirección opuesta al coche, hasta embutirnos en medio de un enorme gentío que se agolpaba en la plaza mayor del pueblo. Le pregunté qué sucedía a una anciana campesina que tenía cerca y se volvió hacia mí radiante de orgullo. Es San Espiridión, Kiria, explicó. Hoy se puede entrar en la iglesia a besarle los pies. San Espiridión era el santo patrón de la isla. Su cuerpo momificado se veneraba en la iglesia en un ataúd de plata y una vez al año era sacado en procesión por el pueblo. Era muy milagrero y podía conceder favores, curar enfermedades y obrar otros mil portentos si la petición le pillaba de buen ánimo. Los isleños le adoraban y uno de cada dos hombres de la isla se llamaba Espirio en su honor. Hoy era un día especial. Al parecer se abría el ataúd y se permitía a los fieles besar los pies embabuchados de la momia y hacerle las peticiones que quisieran. La composición del gentío mostraba cuánto le amaban los corciotas. Allí estaban las ancianas campesinas vistiendo sus mejores ropas negras y sus maridos encorvados como olivos con sus anchos bigotes blancos. Los morenos y musculosos pescadores tiznadas sus camisas de la oscura tinta de las sepias. Y también los enfermos, los retrasados mentales, los tísicos, los inválidos, viejos que apenas podían andar y niñitos envueltos y liados como gusanos en su capullo, con sus caritas pálidas como la cera, congestionadas de tanto toser. Había incluso unos cuantos pastores albaneses, mocetones bigotudos de aspecto salvaje, con el cráneo pelado y enfundados en grandes pieles de borrego. Esta sombría y variopinta cuña de humanidad avanzaba lentamente hacia la negra puerta de la iglesia arrastrándonos consigo como pedruscos incrustados en un río de lava. Ya amargo la habían llevado muy por delante de mí, mientras mamá quedaba a igual distancia a mis espaldas. Yo estaba firmemente atrapado entre cinco gordas campesinas que se apretaban contra mí como almohadones, despidiendo olor a sudor y a ajos. Y mamá estaba empotrada sin remedio entre dos enormes pastores albaneses. Poco a poco nos hicieron subir los escalones y entrar en la iglesia. Dentro la oscuridad era casi total, sólo interrumpida por una ristra de cirios que brillaban cual amarillos crocos a lo largo de un muro. Un sacerdote barbuto y vestido de negro con un alto sombrero aleteaba como un cuervo en la penumbra, canalizando al gentío en una fila que recorría el interior del templo hasta pasar por detrás del gran ataúd de plata y salir por otra puerta a la calle. El ataúd, puesto en pie, era como una crisálida de plata. Y en su extremo inferior se había abierto un segmento por el que aparecían los pies del santo, envueltos en babuchas ricamente bordadas. Al llegar al ataúd, cada persona se agachaba, besaba los pies y murmuraba una oración, mientras al otro extremo del sarcófago, la cara negra y consumida del santo, se asomaba a través de un cristal con un gesto de aguda repucrancia. Era evidente que, quisiéramos o no, tendríamos que besarle los pies a San Espiridión. Mirando hacia atrás, yo veía a mamá debatirse frenéticamente por acercarse a mí, pero su guardaespaldas albanés no cedía un milímetro y sus esfuerzos resultaron vanos. Al fin atrapó mi mirada y empezó a hacer muecas señalando el ataúd mientras sacudía enérgicamente la cabeza. Esto me dejó bastante perplejo, lo mismo que a los dos albaneses, que la observaban con aprensión mal disimulada. Creo que temían que mamá estuviera a punto de sufrir un ataque, y no sin razón, pues se había puesto roja y sus muecas eran cada vez más alarmantes. Por fin, desesperada, renunció a toda cautela y me bisbiseó sobre las cabezas de la multitud. ¡Dile a Margo que no lo bese! ¡Que bese al aire! ¡Al aire! Me volví para transmitir a Margo el mensaje de mamá, pero era demasiado tarde. Allí estaba, agachada sobre los embabuchados pies, besándolos con un entusiasmo que encantó y sorprendió grandemente a la concurrencia. Cuando me llegó el turno, obedecí las instrucciones de mamá, besuqueando sonoramente y con considerable alarte de devoción un punto situado a unos 15 centímetros por encima del pie izquierdo de la momia. De allí fui empujado y expelido por la puerta del templo a la calle, donde la gente se iba disgregando en corrillos, riendo y charlando. Margo nos aguardaba los escalones, visiblemente satisfecha de sí misma. Al momento apareció mamá, catapultada desde la puerta por los morenos hombros de sus pastores. Tambaleándose como un trompo bajo los escalones y se nos unió. —¡Esos pastores! —exclamó débilmente. —¡Qué modales tan zafios! Salgo casi asfixiada del tufo. —¡Una mezcolanza de incienso y ajos! ¿Qué harán para oler así? —Es igual, ya pasó —dijo Margo alegremente. Habrá valido la pena si San Espiridión me concede lo que le he pedido. —Un sistema muy poco higiénico —dijo mamá—, más apropiado para sembrar enfermedades que para curarlas. Me aterra pensar lo que podríamos haber cogido si llegamos a besarle los pies. —Pues yo se los besé —dijo Margo, sorprendida. —Margo, ¿no será verdad? Bueno, era lo que hacían todos. Después de decirte expresamente que no lo hicieras. Tú no me dijiste nada de... Interrumpí para explicar que la advertencia de mamá había llegado demasiado tarde. Después de que toda esa gente ha estado rechupeteando las babuchas, no se te ocurre nada mejor que besarlas. Me limité a hacer lo que hacía todo el mundo. Es que no comprendo que pudo impulsarte a hacer una cosa así. Pues pensé que quizá me curaría el acné. —El acné —dijo mamá con sorra— date por contenta si no coges algo además del acné. Al día siguiente Margo cayó en cama con un fuerte gripazo y el prestigio de San Ispiridión a los ojos de mamá quedó a la altura del betún. Espiro fue despachado urgentemente al pueblo en busca de un médico y regresó con un hombrecito esferoidal de acharolados cabellos, leve indicio de bigote y ojillos de botón tras gruesas gafas de concha. Era el doctor Andrew Kelly, una persona encantadora con incomparable estilo para sus enfermos. —Po, po, po —dijo mientras irrumpía en la alcoba mirando a Margo con aire guasón. —Po, po, po. Poco inteligente ha sido usted, ¿no? Besarle los pies al santo. —Po, po, po, po. Casi podría haber atrapado algunos bichos desagradables. Tiene usted suerte, es gripe. Ahora hará lo que yo le diga o me lavo las manos. Y por favor no aumente mi trabajo con estupideces semejantes. Si vuelve a besar los pies de algún santo no seré yo a quien venga a curarla. —Po, po, po. ¿Qué ocurrencia? Y mientras Marco la anguidecía en cama por espacio de tres semanas, con Andrew Kelly pepeándola cada dos o tres días, los demás nos acomodamos en la villa. Larry tomó posesión de un ático inmenso y contrató a dos carpinteros para forrarlo de estanterías. Glesley convirtió el gran mirador de atrás en galería de tiro, colgando al exterior una descomunal bandera roja cada vez que se ponía a practicar. Mamá revoloteaba despistada por la enorme subterránea cocina enlosada, preparando cataratas de consomé y tratando de atender a los monólogos de Lugaretsia y preocuparse por Marco al mismo tiempo. Para Roger y yo había, por supuesto, seis hectáreas de jardín por explorar. Un vasto y nuevo paraíso en pendiente hasta el mar cálido y poco profundo. Privado temporalmente de preceptor, pues George había abandonado la isla, podía pasar todo el día fuera de casa, volviendo para comer apresuradamente. Dentro de este variado terreno tan accesible encontré a muchos de mis viejos amigos. Las cetonias, las azules abejas carpinteras, las mariquitas y las mígalas. Pero también descubrí muchos animales nuevos de los que ocuparme. En los ruinosos muros del jardín hundido vivían docenas de pequeños escorpiones negros, lustrosos y brillantes como de baquelita. Las higueras y limoneros glinderos con la finca cobijaban enormes cantidades de ranitas de San Antón color verde esmeralda, cual deliciosos confites satinados entre el follaje. Montearriba habitaban varias especies de culebras, relucientes lagartos y tortugas. En los huertos había muchas clases de pájaros, jilgueros, verterones, colirrojos, clamanderas, oro péndolas, y de vez en cuando una abubilla, rosada, blanca y negra, hurgando en el suelo blando con su pico largo y curvo, que asombrada erguía la cresta al verme y echaba a volar. Bajo los aleros de la villa misma habían fijado su residencia las golondrinas. Llegadas poco tiempo antes que nosotros, acababan de completar sus casas de barro apelotonado, todavía pardas y húmedas, como un plum cake. Al tiempo que se secaban y aclaraban de color, las parejas se afanaban en forrarlas, rebuscando por todo el jardín trozos de raíces, cabos de lana o plumas. Dos de los nidos quedaban más bajos que el resto, y en ellos concentré mi atención. Apoyé en la pared una escalera larga, a medio camino entre ambos, y día tras día me fui encaramando un poquito más alto cada vez, hasta sentarme en el escalón superior para contemplar los nidos desde una distancia de un metro. Mi presencia no pareció inquietar en absoluto a las parejas, que proseguían su grave tarea de preparar la vivienda de la prole, mientras yo me acurrucaba en la escalera y Roger se tendía el pie. Llegué a conocer muy bien a estas familias de golondrinas, y observaba su trabajo diario con gran interés. Las que me parecieron ser las hembras mostraban ambas una conducta muy semejante, serias, algo preocupadas, ultranerviosas y gruñonas. Los dos machos, por el contrario, exhibían caracteres totalmente dispares. Uno de ellos, mientras duró la tarea de forrar el nido, traía excelentes materiales, pero se negaba a enfocar el asunto desde un punto de vista laboral. Llegaba a casa con un mechón de lana en el pico, y dedicaba unos cuantos minutos a pasar en vuelo rasante sobre las flores del jardín, trazando ochos, o a serpentear entre las columnas que sostenían la parra. Su esposa se asomaba al nido y le piaba exasperada, pero él no quería tomar la vida en serio. La otra hembra también tenía problemas con su cónyuge, pero de distinta índole. Él se pasaba, por así decirlo, de entusiasta. Parecía decidido a no escatimar esfuerzos para dotar a sus hijos del nido mejor forrado de la colonia. Pero, por desgracia, no tenía nada de matemático, y por más que quisiera, no lograba aprenderse las dimensiones del nido. Regresaba con un gorjeo emocionado aunque comedido, transportando una pluma de pollo o de pavo más grande que él, y con un cañón tan grueso que era imposible doblarla. Su esposa solía tardar varios minutos en convencerle de que, por mucho que empujaran y forcejearan, la pluma no entraba en el nido. Presa de amargo desencanto, la dejaba al fin caer revoloteando para ir a engrosar el montón cada vez mayor del suelo, y partía de nuevo en busca de algo más adecuado. Al ratito estaba de vuelta, bregando con un amasijo de lana tan enredada y amazacotada de tierra y estiércol que difícilmente podía subirla hasta el alero y menos acercarla al nido. Cuando por fin estuvieron forrados los nidos, puestos e incubados los pecosos huevos, el carácter de ambos maridos pareció trocarse. El que antes trajera tanto forro inútil planeaba y revoloteaba por las laderas con aire despreocupado, y como por acaso volvía portando un bocado de insectos del tamaño y blandura justos para hacer las delicias de su despeluchada y temblorosa prole. El otro macho se vio cercado por terribles angustias, abrumado ante la posibilidad de que sus hijos perecieran de hambre. Así agotaba todas sus energías en la búsqueda de alimentos, para aparecer siempre cargado de los artículos más improcedentes, como grandes escarabajos punzantes, todopatas y élitros, olivélulas descomunales, resecas y absolutamente incomestibles. Aferrado al borde del nido, hacía esfuerzos denodados pero vanos por embutir sus gigantescas ofrendas por el caznate siempre abierto de sus crías. Tiemblo sólo de pensar lo que habría ocurrido si hubiese logrado introducir una de aquellas espinosas criaturas en sus buches. Pero afortunadamente no lo lograba jamás y al final, más angustiado que nunca, tiraba al insecto al suelo y volaba presuroso en busca de alguna otra cosa. Quedé muy agradecido a este golondrino ya que me surtió de tres especies de mariposa, dos de hormiga león y seis libélulas que me faltaban en la colección. Las hembras, una vez rotos los huevos, se comportaron más o menos como antes. Volaban algo más deprisa, hacían gala de activa eficiencia, pero eso era todo. Me fascinó el ver por primera vez el sistema higiénico de un nido de pájaros. A menudo me había preguntado, criando a mano un pájaro joven, por qué cuando quería excretar levantaba el trasero al cielo con mucho contoneo. Entonces descubrí la razón. El excremento de los pollos de colondrina formaba glóbulos recubiertos de una mucosidad que rodeaba la deposición a manera de envoltura gelatinosa. Las crías se envinaban sobre la cabeza, contoneaban el trasero con breve pero entusiasta rumba y depositaban sus regalitos sobre el borde del nido. Al llegar, las hembras atieborraban de comida los ávidos gaznates y luego tomaban delicadamente en su pico la deposición y volaban a soltarla en cualquier punto de los olivares. Era un sistema admirable y yo contemplaba absorto todo el proceso desde el contoneo de traseros que siempre me hacía reír hasta el planeo final de la madre sobre la copa de un árbol y la suelta de la pequeña bomba blanca y negra. Debido a la costumbre del colondrino de recolectar insectos extraños e inadecuados para sus crías yo solía examinar el suelo de debajo del nido un par de veces al día con la esperanza de hallar nuevos ejemplares con destino a mi colección. Fue allí donde una mañana vi arrastrarse al más extraordinario de los escarabajos. No creo que ni siquiera un golondrino tan obtuso como aquel pudiese haber cargado con un bicho tan grande ni aun cazarlo pero allí estaba sin lugar a dudas bajo la colonia. Era un escarabajo azul negro torpe voluminoso con una cabezota redonda largas antenas articuladas y cuerpo bulboso. Lo que me asombró fueron sus élitros parecía como si los hubiera llevado al tinte y hubiesen encogido porque eran pequeñísimos. Diríase que construidos para un escarabajo la mitad de grande. Jugué con la idea de que quizá esa mañana se había encontrado sin élitros limpios que ponerse y había tenido que tomar prestados los de su hermanito menor pero al fin decidí que aunque encantadora tal hipótesis no podía pasar por científica. Después de cogerlo noté que los dedos me olían levemente algo picante y aceitoso si bien no había observado que exudase líquido alguno. Se lo di a oler a Roger por ver si coincidía conmigo y al verle estornudar violentamente y apartarse deduje que era el escarabajo y no mi mano. Lo guardé cuidadosamente para enseñárselo a Teodoro. Ahora que ya habían llegado los días cálidos de la primavera Teodoro venía todos los jueves en coche de punto a tomar el té con nosotros. Su traje impecable cuello duro y sombrero hongo hacían un extraño contraste con las redes bolsas y cajas llenas de tubos de ensayo de las que siempre iba pertrechado. Antes del té examinaba las nuevas adquisiciones de mi colección y las identificaba. Después salíamos por los alrededores a la caza de animalillos o hacíamos lo que él llamaría una excursión a alguna charca o zanja próximas en busca de fauna microscópica con destino a su colección. Identificó sin dificultad mi singular escarabajo de los hélitros encogidos y pasó a contarme algunas cosas notables de la especie. Ajá, sí, dijo inspeccionándolo de cerca. Es una carraleja Meloe proscaraboeus Sí, son insectos muy chocantes ciertamente. ¿Cómo dice? Ah, sí, los hélitros. Bien, ya ve usted que no vuela. Existen varias especies de coleópteros que han perdido la facultad de volar por una u otra causa. Lo que es curioso de estos escarabajos es su biografía. Esta, desde luego, es una hembra. El macho es bastante más pequeño. Yo diría que abulta solo la mitad. Parece ser que la hembra pone cierto número de huevecitos amarillos en el aceite. Al salir, las larvas trepan a cualquier flor cercana y se meten en los capullos. Tienen que esperar a cierto tipo de abeja solitaria y cuando entra en la flor, las larvas hacen auto-stop. Se agarran fuerte al vello de la abeja con sus garras. Si tienen suerte, la abeja será una hembra que recoge miel para depositarla en las celdas con su huevo. Entonces, en cuanto la abeja ha completado el relleno de la celda y pone su huevo, la larva salta sobre él y la abeja tapona la celda. Entonces, la larva se come el huevo y se desarrolla dentro de la celda. Lo que siempre me ha parecido más curioso es que solo haya una especie de abejas de las que las larvas pueden ser huéspedes. Me imagino que muchas de ellas se agarrarán a una abeja de otra especie y al final se morirán. Pero además, incluso si es una abeja de la especie indicada, no hay la menor garantía de que sea una hembra dispuesta a desovar. Cayó un instante, se empinó de puntillas varias veces y contempló pensativo el suelo. Después alzó la vista con ojos risueños. Quiero decir, continuó, es como apostar a un caballo en una carrera con bastantes pronósticos en contra. Meció lepemente la caja. Por la tapa de vidrio se veía la carraleja patinar de un extremo al otro, meneando las antenas con extrañeza. Luego la restituyó cuidadosamente al estante junto a mis otros ejemplares. A propósito de caballos, dijo alegremente balanceándose con los brazos en jalas, ¿le he contado alguna vez lo de cuando encabecé la entrada triunfal en Esmirna a lomos de un corcel blanco? Pues fue durante la primera guerra mundial, ¿sabe usted? Y el comandante de mi batallón estaba empeñado en que entrásemos en Esmirna en columna triunfal, encabezada si era posible por un jinete sobre un caballo blanco. Fue por desdicha a mí a quien tocó en suerte el dudoso privilegio de abrir el desfile. Por supuesto que yo sabía montar, pero no era lo que se dice un caballista experto. Bueno, pues todo iba muy bien y el caballo se comportó con gran decoro hasta que llegamos a los arrabales de la ciudad. Como usted sabe, hay en algunas regiones de Grecia la costumbre de arrojar colonia, perfume, agua de rosas o cosas por el estilo al paso de los héroes victoriosos. Según iba yo cabalgando al frente de la columna, una vieja salió disparada de una boca calle y se puso a tirar agua de colonia a diestro y siniestro. Eso al caballo le traía sin cuidado, pero desgraciadamente una pequeña cantidad del líquido debió salpicarle en un ojo. Bueno, estaba muy habituado a los desfiles y demás y a las multitudes enferborizadas y esas cosas, pero no a recibir jeringazos de colonia en pleno ojo. El incidente le enojó muchísimo y empezó a actuar más como un caballo de circo que como un corcel. Yo me tenía en la silla sencillamente porque las botas se me habían encajado en los estribos. La columna tuvo que romper filas por tratar de calmarle, pero era tal su enojo que al fin el comandante decidió que no sería prudente dejarle tomar parte en el resto de la entrada triunfal. Así que mientras la columna desfilaba por las calles principales con las bandas tocando y la gente vitoreándoles, etc., yo no tuve más remedio que seguirles furtivamente por las callejuelas cercanas a lomos de mi caballo blanco, los dos para mayor humillación y escarnio, oliendo profusamente agua de colonia. Desde entonces no he vuelto a disfrutar realmente con la equitación. Capítulo 8 Los cerros de las tortugas Había a espaldas de la villa una hilera de montículos que asomaban su creste hirsuta sobre los olivares circundantes. Los cubrían grandes macizos de rayán verde, altos brezos y un plumaje desigual de cipreses. Desbordante de vida era sin duda la parte más fascinante de la finca. En los senderos las larvas de hormiga león excavaban sus pocillos en forma de embudo y yacían en espera de que una hormiga incauta traspasara el borde para rociarla con un bombardeo de arena que la enviaba dando tumbos al fondo de la trampa y de allí a las terribles mandíbulas como tenazas de la larva. En las tierras rojas las avispas depredadoras abrían sus túneles y perseguían a las arañas en vuelo rasante. Clavándoles el aguijón las paralizaban y se las llevaban para servir de alimento a sus larvas. Por entre los capullos de brezo comían lentamente las rollizas y peludas orugas de pavón menor con su efecto de cuellos de piel animados. Bajo la penumbra cálida y perfumada de la rayán rondaban las mantis volviendo la cabeza a un lado y a otro en busca de presa. En los cipreses tenían los pinzones sus aseados nidos llenos de bebés boquiabiertos de ojos saltones. Más abajo los reyezuelos tejían sus frágiles diminutas tacitas de pelo y musgo o se suspendían cabeza abajo al extremo de las ramas para buscar insectos acogiendo con grititos de alegría casi inaudibles el hallazgo de una pequeña araña o de un mosquito y con graciosos brincos salpicaban la oscuridad del árbol del brillo de sus crestas de oro a manera de gorritas. No había pasado mucho tiempo desde nuestra llegada a la villa cuando descubrí que estos cerros pertenecían en realidad a las tortugas. Cierta tarde calurosa estábamos Roger y yo tras un arbusto esperando pacientemente que una gran mariposa macaón retornara a su solana favorita para capturarla. Era el primer día verdaderamente caluroso del año y todo parecía dormir aletargado por el sol. La macaón no tenía ninguna prisa. Danzaba por los olivares un solo de ballet girando tirándose en picado pirueteando en el aire. Mientras la observábamos vi con el rapillo del ojo un leve movimiento cerca del arbusto que nos guarecía. Rápidamente miré a ver qué era pero no había más que tierra parda agostada y vacía. Iba a concentrar de nuevo mi atención en la mariposa cuando sucedió algo increíble. La tierra que acababa de mirar se abultó de pronto como empujada por una mano subterránea. Agrietose el suelo y una minúscula matita aleteó desesperadamente hasta que sus pálidas raíces se troncharon y cayó. ¿Cuál me pregunté podía ser la causa de tan repentina erupción? ¿Un terremoto? No los había tan pequeños y restringidos. ¿Un topo? No en un terreno tan árido y seco. Aún estaba haciendo cábalas cuando la tierra dio otra sacudida, desprendieron y salieron rodando algunos terrones y ante mis ojos apareció una concha parda y amarilla. Abrióse más la tierra a medida que la concha se levantaba y con despaciosa cautela salió del agujero una cabeza escamosa arrugada seguida de un largo cuello pellejudo. Los legañosos ojos parpadearon un par de veces observándome. Al fin suponiéndome inofensivo la tortuga abandonó con cuidado y esfuerzos infinitos su celda de tierra. Caminó unos pasos y se tendió al sol a modorrada. Después de un largo invierno en el subsuelo húmedo y frío aquel primer baño de sol debió ser algo así como un trago de vino para el reptil. Puso las patas extendidas fuera de la concha el cuello estirado cuanto daba de sí la cabeza apoyada en el suelo. Con los ojos cerrados parecía absorber calor por todos los poros de su cuerpo. Permaneció así unos diez minutos para erguirse después lenta y premeditadamente y bajar por el camino hasta una franja de diente de león y trébol que se extendía a la sombra de un ciprés. Allí parecieron flaquearle las patas y con ruido sordo se dejó caer sobre el peto. Sacó entonces la cabeza la inclinó pausadamente hacia el rico verdor de los tréboles abrió de par limpar la boca hubo un momento de suspense y la cerró sobre las hojas suculentas echó atrás la cabeza para arrancarlas y allí mismo se puso a zampar alegremente manchado el pico con su primer almuerzo del año. Debió ser esta la primera tortuga de la primavera y como si su salida del dormitorio subterráneo fuera una señal convenida súbitamente se cubrieron los cerros de tortugas. Jamás he visto tantas congregadas en tan reducido espacio las había grandes como platos soperos y pequeñas como tacitas bisabuelas color chocolate y jovencitas pálidas color caray caminando todas con paso pesado por los senderos de arena entrando y saliendo del brezo y los arrayanes descendiendo ocasionalmente a los olivares donde la vegetación era más jugosa. Estando sentado una hora en el mismo sitio se veían desfilar por delante hasta diez tortugas y una tarde a modo de experimento reuní treinta y cinco en dos horas sin más que pasear por la ladera e ir recogiéndola según me salían al paso con andar decidido y preocupado aporreando el suelo con sus patazas chatas. No bien hubieron salido los acorazados dueños de los cerros de su cuartel de invierno e ingerido sus primeras comidas los machos se sintieron románticos trotando de puntillas con velocidad asombrosa y el cuello estirado al máximo marchaban en busca de pareja deteniéndose de vez en cuando para emitir un grito extraño y ahogado el encendido canto de amor de las tortugas. Las hembras deambulando torpemente por el brezo con alguna que otra pausa para tomar un bocado respondían con desgana. Dos o tres machos viajando a lo que para una tortuga era un auténtico galope convergían generalmente sobre la misma hembra. Llegaban sin aliento inflamados de pasión y se miraban unos a otros con ojos asesinos tragando convulsivamente. Disponías entonces a la batalla. Estas batallas resultaban emocionantes e interesantísimas más parecidas a la lucha libre que al boxeo ya que los combatientes carecían de la rapidez y agilidad necesarias para hacer florituras de piernas. La idea global era arrojarse sobre el contrario con la mayor rapidez posible guardando la cabeza en la concha un instante antes del impacto. El golpe más apreciado era el trastazo lateral porque haciendo cuña contra la concha del rival y empujando fuerte permitía voltearlo y dejarle pataleando desvalido sobre el espaldar. Si el trastazo lateral no era factible servía igualmente cualquier otra parte de la anatomía del contrario. Así a topetazos en contronazos y empujones se batían los machos en medio de entrechocar de conchas lanzando a ratos un mordisco a cámara lenta contra el cuello del otro o replegándose al caparazón con un bufido. Entretanto el objeto de su frenesí se acercaba indolentemente parándose de trecho en trecho a comisquear cualquier cosa con la mayor indiferencia hacia el raspar y chirriar de conchas a su espalda. En más de una ocasión el combate se encarnizaba de tal modo que en un momento de entusiasmo extraviado uno de los machos se equivocaba y descargaba un topetazo sobre su amada. Ella se limitaba entonces a meterse en la concha con un suspiro ofendido y esperaba pacientemente que la guerra pasara de largo. Estos duelos me parecían cosa absurda e innecesaria por demás pues no siempre vencía la tortuga más fuerte. Con buen terreno a su favor un ejemplar pequeño podía voltear fácilmente a otro de doble tamaño. Ni tampoco tenía por qué ser uno de los guerreros quien se llevase a la dama pues en varias ocasiones pude ver cómo la hembra se apartaba de un par de machos en combate para ser requerida por un desconocido total que ni siquiera se había enmellado la concha por su amor y largarse con él tan contenta. Roger y yo pasábamos horas y horas junto al brezo contemplando a los caballeros de desajustada armadura en liza por sus damas sin que el espectáculo llegara nunca a aburrirnos. A veces hacíamos apuestas sobre quién iba a ganar y al finalizar el verano Roger había apostado a tantos perdedores que me debía una suma de dinero considerable. A veces cuando más fiera estaba la batalla se dejaba llevar por el espíritu reinante y hubiera metido baza si yo no se lo impidiese. Hecha al fin la elección de la dama seguíamos el viaje de luna de miel de la feliz pareja entre los arrayanes e incluso presenciábamos discretamente ocultos detrás de un matorral el acto final del romántico drama. La noche o más bien día de bodas de una tortuga no es muy inspiradora que digamos. Para empezar la hembra se conduce con una coquetería insoportable y llega a ponerse cargante por huir de las atenciones de su esposo. Le irrita así hasta hacerle adoptar tácticas de troglodita y sojuzgar sus melindres de doncella con unos cuantos breves topetazos bien dados. El acto sexual en sí era la cosa más torpe y atropellada que yo había visto jamás. Resultaba doloroso contemplar el sistema increíblemente burdo e inexperto que empleaba el macho para subirse a la concha de la hembra resbalando patinando agarrándose desesperadamente con las uñas a las relucientes escamas perdiendo el equilibrio para casi caer de espaldas. El impulso de ir a ayudar a la pobre criatura se hacía casi irresistible y sólo a costa de los mayores esfuerzos lograba abstenerme de intervenir. Una vez el macho era infinitamente más chapucero de lo normal y se cayó tres veces durante la monta comportándose en general de manera tan imbécil que empecé a preguntarme si pensaría pasarse así todo el verano. Al fin más por chiripa que por habilidad se montó y ya exhalaba yo un suspiro de alivio cuando la hembra harta de la impericia del macho avanzó unos pocos pasos hacia una hoja de diente de león. Su esposo arañó con ahínco el caparazón en movimiento pero no halló donde agarrarse resbaló vaciló en el aire un momento y acabó rodando ignominiosamente patas arriba. Este golpe final debió ser demasiado para él pues en lugar de intentar ponerse bien se limitó a replegarse en la concha y se quedó allí todo afligido. La hembra entre tanto se comía la hoja de diente de león. Finalmente y en vista de que su pasión parecía extinta puse derecho al macho. Pasado un minuto salió andando mirando en torno con expresión ofuscada e ignorando a su antigua esposa que con la boca llena de comida lo contemplaba sin emoción. Como castigo a su cruel comportamiento me la llevé a la parte más yerme y reseca de la ladera y la dejé allí para que tuviera que darse una larguísima caminata hasta el trébol más próximo. Llegué a conocer de vista a muchas de las tortugas. Tal era la entusiasmo y atención con que observaba su vida cotidiana. A unas las reconocía por su forma y colorido a otras por algún defecto físico una mella en el borde del caparazón la falta de una uña etc. Había una hembra grande color miel y alquitrán que por tener un solo ojo resultaba inconfundible. Trabé con ella tanta intimidad que la bauticé con el nombre de Madame Cíclope. Ella me conocía muy bien y sabiendo que no le haría ningún daño no se escondía en la concha al verme llegar sino que estiraba el cuello por ver si le traía alguna golosina una hoja de lechuga o unos caracolitos por los que sentía afición desmedida. Roger y yo la seguíamos mientras despachaba sus asuntos tan contenta y de vez en cuando como algo especial la trasladábamos a los olivares a merendar tréboles. me desgustó mucho no asistir a su boda pero tuve la suerte de presenciar el resultado. Un día la encontré muy ocupada en abrir un hoyo al pie de un rellano de tierra blanda. Cuando llegué estaba ya a cierta profundidad y pareció alegrarse de interrumpir la tarea para tomar como ligero refrigerio unas flores de trébol. Luego reanudó el trabajo removiendo la tierra con las patas delanteras y empujándola a un lado con la concha. No demasiado seguro de cuáles fuesen sus propósitos renuncié a prestarle ayuda tumbándome en cambio tripa abajo para observarla. Al cabo de un rato cuando ya tenía sacado un buen montón de tierra escudriñó cuidadosamente el agujero desde todos los ángulos y pareció satisfecha. Se volvió inclinó la parte posterior sobre el hoyo y se sentó con gesto absorto para poner distraídamente nueve huevos blancos. Su hazaña me sorprendió y encantó a la vez y la felicité efusivamente mientras ella meditabunda tragaba aire. Luego procedió a tapar los huevos con tierra y apisonarla firmemente por el sencillo método de colocarse encima y dejarse caer sobre el peto varias veces. Finalizada la tarea descansó y aceptó los restos del trébol. Mi situación era algo delicada. Quería a toda costa llevarme uno de los huevos para mi colección pero no me atrevía a cogerlo estando ella delante por temor a que se sintiera insultada y desenterrara quizá a los demás para comérselos o hacer con ellos alguna otra barbaridad. Así que tuve que sentarme a esperar pacientemente en tanto que ella acababa el piscolabis, echaba un sueñecito y se alejaba finalmente entre las matas. Y la seguí un buen trecho para asegurarme de que no regresaría. Y después corrí al nido y saqué con cuidado uno de los huevos. Tenía el tamaño de un huevo de paloma forma oval y cáscara rugosa cretácea. Aplasté de nuevo la tierra para que la madre no advirtiera que alguien había hurgado en el nido y volví a casa con mi trofeo. Con mucho tiento le extraje la pegajosa yema y entronicé la cáscara en mi colección de historia natural en una cajita con tapa de vidrio. La etiqueta bonita combinación de lo científico y lo sentimental decía así Huevo de tortuga griega testudo graeca puesto por Madame Cíclope. Durante toda la primavera y principios del verano mientras yo estudiaba el cortejo de las tortugas discurrió por la villa un desfile aparentemente interminable de amigos de Larry. Apenas acabábamos de despedir a una tanda y exhalábamos un suspiro de alivio cuando arribaba otro barco la larga hilera de taxis y coches de punto subía a la cuesta con ruido de cascos y bocinas y de nuevo se nos llenaba la casa. Algunas veces la nueva remesa de invitados aparecía antes de que hubiésemos podido deshacernos del lote anterior y entonces el caos era indescriptible. Casa y jardín rebosaban de poetas novelistas artistas y dramaturgos que discutían pintaban bebían tecleaban y componían. Lejos de ser la gente normal y encantadora que prometiera Larry resultaron ser un manojo de excéntricos tan intelectuales que les era difícil entenderse los unos con los otros. Uno de los primeros en aparecer fue el poeta armenio Zatopec individuo bajito y fornido de nariz caída y aguileña con una melena de cabellos plateados hasta los hombros y manos bulbosas deformadas por la artritis. Llegó envuelto en una inmensa ondeante capa negra y sombrero ancho del mismo color subida un coche repleto de vino. Entró sacudiendo la casa con su bozarrona manera de siroco la capa al viento y los brazos llenos de botellas. Apenas dejó de hablar durante toda su estancia. Hablaba desde por la mañana hasta por la noche bebiendo cantidades prodigiosas de vino echándose una cabezada donde le pillase sin acostarse casi nunca. Su avanzada edad no había disminuido en nada su entusiasmo por el sexo opuesto y si a mamá y a Margo las trataba con gentileza retenida y palaciega no había en leguas a la redonda una sola campesina que se viera libre de sus atenciones. Correteaba en pos de ellas por los olivares rugiendo de risa vociferando requiebros con la capa leteando a sus espaldas y una botella de vino asomando por un bolsillo. Ni siquiera Lugaretsia estaba a salvo y tenía que sufrir ser pellizcada en el trasero mientras barría por debajo del sofá. Cosa que nos vino de perlas porque durante unos días le hizo olvidarse de sus achaques y ruborizarse con sonrisa gatuna cada vez que entraba a Zatopec. Al cabo el armenio nos dejó como había llegado regiamente recostado en un coche de caballos enfundado en su capa y gritándonos terneza según se alejaba camino abajo prometiendo volver pronto de Bosnia y traernos más vino. Componían la siguiente invasión tres artistas Jonquil Dugas y Michael. La joven Jonquil tenía el aspecto y voz de un búho barriobajero con flequillo. Dugas era huesudo y plañidero y tan nervioso que si se le hablaba de improviso casi se salía del pellejo. Por contraste Michael era un hombrecito bajo gordo con aire de sonámbulo muy semejante a una gamba bien cocida con una pelambrera de rizos oscuros. Los tres tenían sólo una cosa en común el deseo de trabajar. Jonquil al dar las primeras tancadas por casa lo dejó bien claro ante el asombro de mamá. Yo no he venido de vacaciones dijo severamente vengo a trabajar así que no me interesan nada las excursiones y demás ¿entiende? Oh no no por supuesto dijo mamá sintiéndose culpable como si hubiera estado preparando fastuosos banquetes entre los arrayanes en honor de Jonquil. Se lo digo para que lo sepan dijo Jonquil no quiero ser obstáculo entiende sólo pretendo trabajar por lo cual se retiró prestamente al jardín en traje de baño y allí se pasó toda la estancia dormitando pacíficamente al sol. Dugas según él mismo nos informó también quería trabajar pero primero tenía que recobrar la calma estaba destrozado nos confesó absolutamente destrozado por su experiencia reciente parece ser que estando en Italia le había cometido de repente el deseo de pintar una obra maestra tras mucho cavilar decidió que un huerto de almendros en flor daría bastante campo de lucimiento a sus pinceles derrochó tiempo y dinero recorriendo la comarca en busca del huerto apropiado por fin dio con uno perfecto el entorno era magnífico y los capullos llenos y rozacantes febrilmente puso manos a la obra y al acabar la primera sesión tenía ya bocetado el lienzo rendido pero satisfecho empaquetó sus cosas y regresó al pueblo tras dormir a pierna suelta se despertó fresco y animoso y corría al huerto a terminar su cuadro cuáles no serían su asombro y espanto al encontrar todos los árboles desnudos y esqueléticos y el suelo oculto por una gruesa alfombra de pétalos blancos y rosados por lo visto durante la noche una frívola tormenta de primavera había despojado de flor a todos los huertos de la vecindad entre ellos el de Douro aquello me hundió nos dijo con voz temblorosa empañados de lágrimas sus ojos juré que nunca volvería a pintar nunca pero poco a poco voy recobrando la calma ya me siento menos destrozado algún día empezaré a pintar de nuevo al preguntarle resultó que esta desdichada experiencia había tenido lugar dos años antes pero Dugas aún no se había repuesto Michael entró con mal pie le cautivó el colorido de la isla y nos dijo entusiasmado que iba a empezar un lienzo inmenso que encerraría en sí la esencia misma de Corfu se moría de impaciencia por comenzarlo clásima que diera la casualidad de que era propenso al asma clásima también que Lugaretsia le pusiera sobre una silla de su habitación una manta que yo utilizaba para montar a caballo ya que carecíamos de montura en plena noche nos despertó un fragor como de jauría de sabuesos lentamente estrangulados al congregarnos semidormidos en el cuarto de Michael le encontramos jadeando y resollando con el rostro bañado en sudor mientras Margo corría a preparar té Larry en busca de coñac y Leslie abría las ventanas mamá volvió a Michael a la cama y como estaba frío de sudor le cubrió tiernamente con la manta para sorpresa nuestra y a pesar de todos los remedios empeoró mientras todavía podía hablar le interrogamos atentamente sobre su mal y posible causa psicosomático puramente psicosomático dijo Larry ¿a qué te recuerda el sonido del resuello? Michael sacudió la cabeza en silencio yo opino que deberíamos darle a oler algo amoníaco o algo así dijo Margo es maravilloso cuando uno se va a desmayar pero no se va a desmayar dijo Leslie lacónicamente aunque probablemente lo haría si le hacemos oler amoníaco sí querida es un poquito fuerte dijo mamá me pregunto de qué le habrá podido venir esto ¿es usted alérgico a algo Michael? entre jadeo y jadeo Michael nos comunicó que sólo era alérgico a tres cosas el polen de las lilas los gatos y los caballos nos asomamos todos a la ventana pero no se veía una lila en toda la región registramos el cuarto pero no había ningún gato escondido yo rechacé indignado la acusación de Larry de haber metido un caballo en casa a urdadillas hasta tener a Michael al borde de la muerte no caímos en la presencia de la manta en la que mamá le había arropado cuidadosamente hasta la barbilla este incidente tuvo tan mal efecto sobre el pobrecito que durante todo el tiempo que estuvo con nosotros no pudo coger un pincel él y Dugá yacían uno junto al otro sobre sendas tumbonas recobrando a la par sus respectivas calmas aún estábamos peleando con estos cuando llegó otro invitado en la persona de Melanie condesa de Torro era alta y delgada con cara de caballo antiguo cejas negras como ala de cuervo y un enorme cojín de cabello escarlata sobre la cabeza no llevaba ni cinco minutos en la casa y ya se estaba quejando del calor y para consternación de mamá y deleite mío echó mano a su cabello escarlata y se lo quitó dejando al descubierto un cráneo pelado cual bola de billar captando la mirada de espanto de mamá la condesa explicó con su voz áspera y rasposa acabo de reponerme de la erisipela se me cayó todo el pelo en Milán no pude encontrar peluca y cejas a juego a lo mejor en Atenas tienen algo desgraciadamente por un leve impedimento debido a su dentadura postiza desajustada la condesa tendía a bisbisear y mamá salió de aquello con la impresión de que su enfermedad reciente era de carácter mucho más plebeyo en la primera oportunidad acorraló a Larry qué asco dijo con trémulo susurro oíste lo que ha tenido y dices que es amiga tuya amiga dijo sorprendido Larry qué va si apenas la conozco me cae gordísima pero es una personalidad interesante y quería estudiarla de cerca mira qué bien dijo mamá indignada y nos traes ese engendro para que nos pegue a todos alguna enfermedad repulsiva mientras tú tomas notas no Larry lo siento pero tendrá que irse no seas tonta mamá dijo Larry irritado no te contagiará nada a menos que pienses compartir la cama con ella no seas repugnante dijo mamá con mirada de odio no soporto a esa persona obscena en mi casa estuvieron todo el día discutiendo por lo bajo pero mamá se mostraba inflexible finalmente Larry propuso hacer venir a Teodoro y pedirle su opinión sobre el asunto y mamá accedió envióse pues una nota invitando a Teodoro a pasar un día con nosotros su respuesta afirmativa vino en un coche donde se reclinaba la forma envuelta en opalandas de Zatopek quien según se averiguó había bebido un copioso brindis de despedida a Corfú embarcado en el buque que no era y dado con sus huesos en Atenas en vista de que ya no llegaba a su cita de Bosnia había tomado filosóficamente el primer barco de vuelta a Corfú trayendo consigo varias cajas de vino Teodoro apareció al día siguiente tocado como concesión al verano con un canotier en lugar del hongo habitual antes de que mamá tuviera ocasión de alertarle sobre nuestra alopécica invitada Larry los presentó médico preguntó con mirada encendida Melanie condesa de Torro qué interesante quizá me pueda usted aconsejar acabo de pasar la erisipela ajá sí dijo Teodoro mirándola con atención que el tratamiento ha seguido enfrascaronse con entusiasmo en una larga discusión técnica y mamá hubo de emplear sus esfuerzos más denodados para apartarles de lo que aún consideraba tema de mal gusto desde luego no sé quién es peor si esa mujer o Teodoro le dijo a Larry uno intenta ser tolerante pero todo tiene su límite y no me parece que esas cosas sean como para comentarlas a la hora del té más tarde habló a solas con Teodoro y se le explicó la enfermedad de la condesa mamá cayó entonces en un complejo de culpabilidad por haberla juzgado mal y estuvo enormemente afable con ella el resto del día instándola incluso a quitarse la peluca si le daba calor la cena la cena de aquella noche fue extraordinariamente animada y me fascinaba tanto aquella asamblea de tipos y sus diversas conversaciones que no sabía quién dedicar mi atención las lámparas humeaban levemente y proyectaban una luz cálida color de miel sobre la mesa poniendo un brillo en el cristal y la vajilla prendiendo fuego al vino tinto que se derramaba en las copas pero muchacho tú es que no lo entiendes no, no, no lo entiendes tronaba la voz de Zatopec mientras curvaba la nariz sobre la copa de vino no se puede hablar de la poesía como si fuera pintura de brocha gorda y yo le dije ni lo sueñe que voy a hacer un maldito dibujo por menos de diez libras pues vaya miseria y a la mañana siguiente me quedé helado aterrado como nunca miles de capullos deshojados y rotos juré no volver a pintar me quedé destrozado el huerto entero desapareció paf, sin más y yo allí y naturalmente me daba baños de azufre ah, sí aunque le advierto yo opino que el valor de la hidroterapia ha sido un poco digamos un poco exagerado en realidad el 92% de los enfermos las fuentes de comida altas como volcanes humeando suavemente la fruta temprana el lustroso montón sobre el frutero central Lugaretsia bulliendo en torno a la mesa gimiendo en voz baja para sí la barba de Teodoro centelleando la luz Glesley fabricando con esmero perdicones de miga de pan para disparar contra una polilla que rondaba las lámparas mamá sirviendo cataratas de comida sonriendo vagamente a todos y vigilando a Lugaretsia con ojo a vizor debajo de la mesa el hocico frío de Roger apretado contra mi rodilla en muda petición Margot y el todavía jadeante Michael discutiendo de arte pero yo creo que Loren sabe hacer todo eso mucho mejor tiene una lozanía característica por decirlo así ¿no te parece? quiero decir en Lady Shatterley por ejemplo oh sin lugar a dudas y luego las cosas tan increíbles que hizo en el desierto ¿verdad? y escribir ese libro tan increíble los siete perales de la sabiduría o como se llamase Larry y la condesa discutiendo de arte es que hay que tener la sencillez en directa la claridad de visión de un niño tomemos el mejor verso fundamental es el caso de Humpty y Dumpty ahí está la poesía la sencillez libre de clichés y de tópicos manidos pero no sirve de nada pontificar sobre la actitud sencilla en poesía si luego se pone uno a fabricar aleluyas que tienen de sencillo y recto lo que un estómago de dromedario mamá y Dugan imagínese el efecto que aquello produjo en mí me quedé literalmente destrozado y no era para menos qué desastre después de tantos sudores un poquito más de arroz John Quill y Teodoro y los campesinos letones jamás he visto Cosegual sí aquí en Corfú y según tengo entendido en algunas partes de Albania los campesinos tienen una costumbre muy semejante afuera el rostro de la luna se asomaba por entre un encaje de hojas de parra y las lechuzas emitían su grito extraño y dolorido se sirvió café y vino en la terraza entre las columnas emparradas Larry rasgueó la guitarra y cantó una canción de guerra y savelina cosa que recordó a Teodoro una de sus fantásticas pero verídicas anécdotas de la isla que nos relató con malicioso regocijo como ustedes saben aquí en Corfú no se hace nada a derechas todo el mundo actúa con las mejores intenciones pero luego siempre hay algo que falla cuando el rey de Grecia visitó la isla hace unos años el punto culminante de su estancia había de ser una especie de espectáculo teatral el clímax del drama era la batalla de las termópilas y según caía el telón se suponía que el ejército griego rechazaría al ejército persa hacia los ¿cómo se llaman? así los bastidores pues bien parece ser que a los que hacían de persas no les agradaba mucho la idea de tener que huir delante del rey y además el hecho de hacer de persas es lógico les fastidiaba un tanto no hacía falta más que un pequeño incidente para desatar los ánimos por desdicha durante la escena de la batalla el jefe del ejército griego calculó mal la distancia y la reó al jefe de los persas un buen golpe con su espada de madera fue por supuesto un accidente quiero decir el pobrecillo no lo hizo adrede pero aquello fue suficiente para solivientar al ejército persa a tal extremo que en lugar de retirarse avanzaron el centro del escenario se convirtió en una masa pelotonada de soldados con casco trabados en mortal combate dos de ellos fueron arrojados al foso de la orquesta antes de que nadie tuviera la feliz idea de bajar el telón el rey comentaría más tarde que le había impresionado mucho el realismo de la batalla la explosión de carcajadas espantó muros arriba a las pálidas alamanquesas Teodoro rió burlonamente Larry apuesto a que se lo ha inventado no no protestó Teodoro en serio que es verdad lo vi con mis propios ojos pues suena a cuento chino aquí en Corfú dijo Teodoro muy ufano todo es posible el mar estriado por la luna relucía a través de los olivos en el pozo las ranitas de San Antón croaban entre sí emocionadas dos lechuzas disputaban en el árbol de debajo de la terraza las alamanquesas reptaban por las retorcidas ramas del emparrado que nos cubría atentas a las oleadas insectos que la luz de la lámpara atraía como una marea capítulo 9 el mundo en un muro el muro ruinoso que rodeaba el jardín hundido contigo a la casa era para mí un rico coto de caza era una tapia antigua de ladrillos en otro tiempo elucida pero ahora aquella epidermis aparecía verde de musgo levantada y combada por la humedad de muchos inviernos la superficie entera era un mapa intrincado de grietas unas de varios centímetros de anchura otras del grosor de un cabello aquí y allá se habían desprendido fragmentos grandes de yeso dejando el descubierto el costillar de rosados ladrillos visto de cerca el muro constituía todo un paisaje los tejadillos de cientos de hongos diminutos rojos amarillos y marrones se racimaban como pueblecitos en las partes más húmedas las montañas de musgo verde botella crecían en bandas tan simétricas que diríanse haber sido plantadas y recortadas de los puntos más sombreados de las grietas brotaban bosques de pequeños helechos inclinándose lánguidos como arroyos de verdor la zona alta del muro era tierra desértica tan reseca que sólo nutría unos cuantos musgos rojizos tan caliente que sólo servía de solana para las libélulas al pie crecía un amasijo de plantas crocos ciclámenes asfodelos que asomaban sus hojas por entre los montones de tejas rojas y melladas protegía toda esta parte un laberinto de zarzamoras moteadas en estación de fruta gruesa y jugosa negra como el ébano los habitantes de este muro formaban un conjunto variopinto dividido en trabajadores diurnos y nocturnos cazadores y cazados de noche los cazadores eran los sapos que vivían entre las zarzas y las alamanquesas pálidas y traslúcidas de ojos saltones que habitaban en las rendijas de más arriba su presa era la población de típulas tontas despistadas que circulaban zumbando entre el follaje las mariposas nocturnas de infinitas formas y tamaños mariposas a rayas a cuadros jaspeadas listadas a tigradas que revoloteaban en blandas nubes junto al yeso marchito y los escarabajos rechonchos impecables como hombres de negocios que corrían con obesa eficiencia sus tareas nocturnas cuando ya la última luciérnaga había cruzado las colinas de musgo para meter en cama su linterna esmeralda y salía el sol el muro era invadido por el siguiente grupo de habitantes aquí era más difícil distinguir al cazador de su presa pues cada uno parecía alimentarse indiscriminadamente de todos los demás así las avispas depredadoras buscaban orugas y arañas las arañas cazaban moscas las grandes quebradizas y rosadas libélulas se nutrían de arañas y de moscas y las veloces lagartijas esbeltas y multicolores se alimentaban de todo en general pero los miembros más pudorosos y esquivos de aquella comunidad eran también los más peligrosos difícilmente se los veía y sin embargo debía haber varios centenares alojados en las grietas de la tapia bastaba con introducir cuidadosamente la hoja de una navaja bajo un fragmento del yeso suelto y desprenderlo del ladrillo con suavidad y allí debajo agazapado aparecía un pequeño escorpión negro de un par de centímetros de largo lustroso como el chocolate eran seres de figura estrambótica con sus cuerpos ovales y aplastados bulbosos y articulados como una armadura y una sarta de cuentas pardas a manera de cola rematada por el agrijón en forma de espina de rosal allí se dejaba examinar inmóvil únicamente levantando la cola en ademán casi avergonzado de amenaza si notaba el aliento demasiado próximo si se le mantenía mucho rato al sol se limitaba a dar media vuelta para ir a deslizarse con lentitud bajo otro trozo de yeso les tomé un gran cariño a aquellos escorpiones descubrí que eran animales simpáticos sencillos de costumbres en general encantadoras con tal que uno no cometiera alguna tontería o torpeza como ponerles la mano encima los escorpiones le trataban con respeto guiados de un único deseo huir a esconderse cuanto antes yo debía ser para ellos una auténtica cruz porque me pasaba la vida arrancando trozos de yeso para observarlos o capturándolos y obligándoles a caminar dentro de tarros de mermelada para ver cómo movían las patas gracias a mis súbitos e imprevisibles ataques al muro aprendí no poco sobre los escorpiones averigüé que comían moscones aunque como los atrapasen era un misterio que no fui capaz de desvelar saltamontes mariposas nocturnas y típulas varias veces los hallé devorándose entre sí hábito que me disgustaba sobremanera en unas criaturas por lo demás intachables una noche agachado al pie del muro con una linterna logré entrever algunas de sus maravillosas danzas de cortejo los vi de pie con las garras entrelazadas los cuerpos erguidos en el aire las colas trenzadas amorosamente les vi describir lentos círculos de vals por entre los almohadones de musgo cogidos de las garras pero mi contemplación del espectáculo era siempre muy breve porque apenas encendía la linterna los amantes se paraban quedaban quietos un momento y luego en vista de que no apagaba la luz me volvían la espalda y se alejaban con paso decidido garra con garra costado con costado estaba claro que estos animales preferían reservar para sí su intimidad manteniendo en cautividad una colonia probablemente habría podido presenciar todo el galanteo pero la familia me tenía prohibido meter escorpiones en casa a pesar de mis argumentos a favor hasta que un día encontré sobre el muro una obesa hembra de escorpión vestida con lo que a primera vista parecía un abrigo de piel color crema examinada con atención la extraña vestimenta resultó estar formada por una masa de bebés diminutos agarrados al dorso de su madre embelesado ante aquella familia decidí llevarla a casa de tapadillo para conservarlos en mi cuarto y verlos crecer con infinito esmero pasé madre y prole al interior de una caja de fósforos y corrí a la villa fue una desdichada coincidencia que en el momento de traspasar yo el umbral se sirviera el almuerzo por lo cual coloqué con cuidado la caja sobre la repisa del cuarto de estar para que los escorpiones tuvieran aire en abundancia y luego me reuní en el comedor con los demás jugueteando con la comida alimentando a Roger subrepticiamente por debajo de la mesa y escuchando las discusiones familiares me olvidé por completo de la emocionante captura del día por fin Larry acabado el almuerzo fue al cuarto de estar por tabaco y reclinándose de nuevo en su silla se llevó un cigarrillo a los labios y echó mano a la caja de fósforos que había traído consigo inconsciente de la catástrofe que se cernía sobre mí yo le observaba con interés mientras charlando aún por los codos abrió la caja hasta el día de hoy sigo en mis trece de que la hembra de escorpión no llevaba malas intenciones lo que pasa es que estaba agitada y un poco molesta por el largo encierro y aprovechó la primera oportunidad para escapar en una fracción de segundo se hirguió sobre la caja con los bebés aferrándose desesperadamente y trepó al dorso de la mano de Larry allí no muy segura de qué partido tomar se detuvo con el aguijón curvado en estado de alerta Larry sintiendo el roce de sus garras bajó la vista a ver qué era y a partir de ese instante los acontecimientos se sucedieron de manera cada vez más confusa Larry exhaló un rugido de pavor que hizo que lugaretsia dejara caer un plato y que Roger saliera como un rayo de debajo de la mesa ladrando ferozmente de un manotazo envió al desdichado animal de cabeza a la mesa donde aterrizó entre Margo y Leslie esparciendo bebés cual confeti al estrellarse contra el mantel ciega de ira ante semejante trato la criatura se lanzó hacia Leslie con el aguijón temblando de furia Leslie se puso en pie de un salto volcó la silla y empezó a descargar servilletazos a diestro y siniestro uno de los cuales mandó al escorpión rodando por el mantel en dirección a Margo quien prestamente dio un alarido que cualquier locomotora se habría sentido orgullosa de producir mamá completamente aturdida por tan repentino e instantáneo paso de la paz al caos se puso las gafas y oteó buscando la causa del bochinche y en ese momento Margo en un esfuerzo vano por detener el avance del escorpión le arrojó un vaso de agua la ducha arró su objetivo totalmente pero empapó con éxito a mamá que siendo incapaz de aguantar el agua fría se quedó al punto sin respiración boqueando inmóvil al otro extremo de la mesa sin poder protestar siquiera para entonces el escorpión había caído al suelo bajo el plato de Leslie en tanto que sus bebés pululaban desatados por la mesa Roger alucinado por el pánico pero resuelto a cumplir con su deber corría dando vueltas y vueltas a la habitación ladrando histérico otra vez ese maldito niño vociferó Larry cuidado cuidado que vienen chillaba Margo lo único que necesitamos es un libro rugía Leslie no perdáis la calma pegadles con un libro qué demonios os pasa a todos seguía implorando mamá secándose las gafas es ese maldito niño un día nos va a matar fíjate cómo está por debajo de la mesa hasta la rodilla de escorpiones deprisa deprisa haz algo cuidado deja de aullar y trae un libro por lo que más quieras eres peor que el perro cállate Roger por un milagro de Dios no me ha mordido cuidado ahí hay otro deprisa deprisa o cállate y tráeme un libro o algo pero cómo llegaron ahí esos escorpiones hijo ese maldito niño no hay en toda la casa una caja de fósforos que no sea una trampa mortal ahí que se me tira deprisa haz algo dale con el cuchillo el cuchillo venga dale como nadie se había molestado en explicarle el asunto Roger sacó la errónea impresión de que la familia estaba siendo atacada y de que era su deber defenderla dado que el único extraño allí presente era Lugaretsia lógicamente era ella la responsable y en consecuencia le mordió en un tobillo lo cual no arregló mucho las cosas cuando por fin se pudo restablecer un poco el orden todos los escorpiones habían refugiado ya bajo diversos platos y cubiertos tras ardientes apologías por mi parte secundadas por mamá se desestimó la sugerencia de Larry de asesinar a todo el rebaño mientras la familia todavía trémula de ira y espanto se retiraba al cuarto de estar yo estuve media hora recolectando los bebés con ayuda de una cucharilla y reintegrándolos al lomo de su madre luego los saqué al jardín en un plato y los deposité en el muro con gran pesar Roger y yo nos fuimos a pasar la tarde al monte pues me pareció más prudente dejar que la familia dormise la siesta antes de volver a verme este incidente fue pródigo en consecuencias Larry desarrolló una fobia a las cajas de fósforos y sólo se atrevía a abrirlas con extremas precauciones envuelta la mano en un pañuelo Lucaretsia siguió cojeando por la casa con el tobillo enfundado en metros y metros de vendaje semanas después de cerrada la mortadura y todas las mañanas venía con el té a enseñarnos el estado de la costra pero desde mi punto de vista la peor repercusión de todo el asunto fue que mamá dictaminó que yo estaba cayendo de nuevo en el salvajismo y que ya era hora de que recibiera un poco más de educación mientras se resolvía el problema de encontrar un preceptor de jornada completa se empeñó en mantener mi francés por lo menos en buen estado tomáronse las medidas oportunas y todas las mañanas Espiro me llevaba al pueblo para dar clase de francés con el consul belga la casa del consul estaba situada en el laberinto de callejuelas estrechas y malolientes que componía la judería de la población era un barrio fascinante de recovecos empedrados llenos de puestos rebosantes de telas multicolores montañas de dulces relucientes objetos de plata martillada frutas y verduras era tal la angostura de las calles que había que pegarse contra la pared cada vez que un burro se acercaba con paso vacilante bajo su fardo de mercancía todo en el barrio era pintoresco y abigarrado ruido y barullo el parlotear de las mujeres comprando y vendiendo el cloqueo de las gallinas el ladrido de los perros y el lamentoso pregón de los hombres que llevaban sobre la cabeza grandes bandejas de panes recién hechos justo en el mismo centro en el último piso de un edificio alto y desvencijado que se inclinaba con aire de cansancio sobre una placita vivía el cónsul belga era un hombrecillo dulce con magnífica barba de tres puntas y bigote cuidadosamente engomado como atributos más notables se tomaba muy en serio su trabajo y siempre iba vestido como si estuviera a punto de salir pitando para algún importante acto oficial chaqué negro pantalones de rayas botines color beige sobre resplandecientes zapatos una corbata inmensa cual cascada de seda prendida con sencillo alfiler de oro y un alto ilustroso sombrero de copa para rematar el conjunto a cualquier hora del día se le veía así de compuesto escurriéndose por las callejuelas mugrientas sorteando hábilmente los charcos apretándose contra la pared con espléndido ademán de cortesano al paso de un burro y tocándole tímidamente en el trasero con su bastón de malaca la gente del pueblo no veía nada de improcedente en su atavío le creían inglés y como todos los ingleses eran lores no sólo era correcto sino hasta necesario que vistieran el correspondiente uniforme en nuestra primera mañana me recibió en un gabinete cuyas paredes estaban decoradas con una multitud de fotografías de él en diversas actitudes napoleónicas enmarcadas con gruesas molduras los sillones victorianos tapizados de brocado rojo aparecían salpicados de tapetitos a porrillo la mesa camilla que acogería nuestros trabajos estaba envuelta en faldas de terciopelo color burdeos con un festón de borlitas verde claro era una habitación inquietantemente fea para apreciar la extensión de mis conocimientos el cónsul me sentó a la mesa sacó un ejemplar voluminoso y desencuadernado de Lepetil Agus y me lo puso enfrente abierto por la página 1 tenga la bondad de leer gesto dijo mientras sus dientes de oro brillaban afablemente por entre la barba retorcióse las puntas del bigote frunció los labios cruzó las manos a la espalda y se encaminó lentamente a la ventana en tanto yo comenzaba la lista de palabras de la letra A apenas había pasado a trancas y barrancas por las tres primeras cuando el cónsul se puso tieso y profirió una exclamación ahogada al pronto pensé que le había espantado mi pronunciación pero al parecer la cosa no iba conmigo murmurando para sí se abalanzó al otro extremo de la habitación abrió de par en par un armario y sacó de él una robusta escopeta de aire comprimido yo le observaba con interés y perplejidad crecientes no exentos de cierta alarma por mi propia seguridad cargó la escopeta regando perdicones por toda la alfombra con sus prisas frenéticas luego se puso en cuclillas y así reptó hasta la ventana desde donde semioculto por la cortina miró ansioso al exterior alzó entonces el arma apuntó cuidadosamente algo y disparó al volverse sacudiendo la cabeza lenta y tristemente y dejando a un lado la escopeta me sorprendió ver lágrimas en sus ojos tiró de aproximadamente un metro de pañuelo de seda procedente del bolsillo de pecho y se sonó las narices con violencia ah plañó meneando la cabeza con desconsuelo pobrecito pero debemos trabajar tenga la amabilidad de proseguir su lectura a mon ami durante el resto de la mañana parajé la emocionante idea de que el cónsul había cometido un crimen ante mis propios ojos o que al menos sostenía un duelo de sangre con algún vecino pero al ver que pasaban cuatro días y el cónsul seguía disparando periódicamente desde la ventana decidí que mi explicación no podía ser correcta a menos que la parte contraria estuviera constituida por una familia excepcionalmente numerosa incapaz además de responder a sus disparos hubo de transcurrir una semana antes de que averiguase el objeto del incesante tiroteo del cónsul los gatos en la judería como en otros sectores del pueblo se les permitía multiplicarse sin tasa se contaban literalmente por centenares no eran de nadie y nadie los atendía por lo que la mayoría andaban en un estado lamentable cubiertos de llagas y calvas con el pelo cayéndoseles a mechones de las patas torcidas por el raquitismo y tan flacos que se maravillaba uno de verlos vivos el cónsul era muy amante de los gatos y poseía tres grandes y rollizos persas para demostrarlo pero la visión de tanto felino famélico y tiñoso paseando por los tejados de enfrente era demasiado para su bondadoso corazón no puedo alimentarlos a todos me explicó por eso pretendo hacerles felices matándolos así están mejor pero me distece tanto cualquiera cualquiera que hubiese visto aquellos gatos estaría de acuerdo en que realizaba un servicio muy necesario y piadoso con lo cual mis clases de francés se interrumpían a cada paso mientras el cónsul corría a la ventana a enviar un gato más a cotos de caza más risueños al disparo al disparo seguía un momento de silencio en señal de respeto al muerto y luego el cónsul se sonaba las narices con violencia suspiraba trágicamente y de nuevo nos tambullíamos en el embarañado laberinto de los verbos franceses por alguna razón ignota el cónsul estaba convencido de que mamá sabía su idioma y no desaprovechaba la menor oportunidad de meterla en conversación si ella yendo de compras por el pueblo tenía la suerte de divisar su sombrero de copa acercándose por entre el gentío se refugiaba presurosa en la tienda más próxima y compraba un brazado de cosas que no le hacía ninguna falta en tanto pasaba el peligro pero a veces el cónsul salía súbitamente de una boca calle y la cogía por sorpresa avanzaba con amplia sonrisa y dando vueltas al bastón se quitaba la chistera y casi se partía en dos al tiempo que tomaba la mano que ella le ofrecía de mala gana y la oprimía apasionadamente contra su barba parábase entonces en mitad de la calle separados de rato en rato por el paso de un burro y el cónsul sumergía a mamá en una riada de francés accionando elegantemente con sombrero y bastón ajeno a todas luces a la expresión vacía de su interlocutora a intervalos puntuaba su discurso con un interrogante n'est-ce pas madame que era la señal para mamá haciendo acopio de todo su valor era entonces cuando mostraba su perfecto dominio del idioma galo gui gui exclamaba con sonrisa crispada para luego añadir por si acaso había sonado poco entusiasta gui gui este proceder satisfacía al cónsul y estoy seguro de que jamás cayó en la cuenta de que era esa la única palabra francesa que mi madre conocía pero estas conversaciones eran para ella un martirio y nos bastaba con bisbisear cuidado mamá que viene el cónsul para lanzar la calle abajo con femeninas zancadas peligrosamente rayanas en galope en cierto modo las clases de francés me hacían bien no aprendía lo más mínimo desde luego pero llegaba al mediodía con tal aburrimiento encima que después de comer emprendía mis excursiones al campo con redoblado entusiasmo quedaba además el recurso de esperar al jueves en ese día Teodoro acudía a la villa tan temprana hora de la tarde como no permitían las buenas costumbres y se quedaba hasta que la luna se elevaba sobre los montes de Albania que el día elegido para sus visitas fuese precisamente el jueves era para él una feliz coincidencia ya que los jueves llegaba el hidroavión de Atenas y aterrizaba en la bahía no lejos de casa a Teodoro le encantaba verlo aterrizar por desdicha la única parte de la casa desde donde se tenía una buena vista de la bahía era el ático y eso asomándose peligrosamente por la ventana y estirando el cuello con precisión matemática el avión llegaba en mitad del té se oía un zumbido grave soñoliento y tan débil que podía pasar por el de un abejorro Teodoro en plena anécdota o comentario emudecía de pronto un brillo fanático se adueñaba de sus ojos un estremecimiento recorría su barba e inclinaba de lado la cabeza será eso ¿saben ustedes si será eso el avión? preguntaba todo el mundo dejaba entonces de hablar y acuzaba el oído poco a poco el sonido se hacía más intenso Teodoro depositaba cuidadosamente en el plato su magdalena a medio comer ajá decía limpiándose los dedos con espero sí desde luego suena como un avión sí el sonido se aproximaba cada vez más y Teodoro rebullía inquieto en su asiento al fin mamá acudía a liberarle de su aflicción ¿le gustaría subir a verlo aterrizar? preguntaba bueno sí de veras balbuceaba Teodoro desalojando la silla con presteza yo lo encuentro un espectáculo muy grato si de veras no es molestia ya estaba encima el ruido de los motores no había un segundo que perder a mí siempre saben me ha gustado córrate o que se lo va a perder decíamos todos a coro la familia entera se levantaba de la mesa y alcanzando a Teodoro en Wood subíamos a la carrera los cuatro tramos de escalones con Roger en cabeza latrando alegremente riendo irrumpíamos sin aliento en el ático aporreando con nuestras pisadas como metralla las tablas desnudas abríamos las ventanas y nos asomábamos a otear por encima de los olivos hasta donde el mar yacía como un redondo ojo azul entre los árboles lisa como la miel su superficie el avión cual torpe y corpulento ganso sobrevolaba los olivares descendiendo gradualmente lentamente seguía perdiendo altura Teodoro con la vista forzada y erizada la barba lo contemplaba en trance el avión tocaba el agua con suavidad dejaba un pétalo creciente de espuma seguía volando se posaba sobre la superficie y cruzaba la bahía sembrando una blanca estela a su paso según se detenía por completo Teodoro se rascaba la barba con el pulgar y se metía otra vez en el ático sí decía sacudiéndose las manos ciertamente es un espectáculo muy agradable y ya estaba habría que aguardar una semana hasta el siguiente avión cerrábamos las ventanas y bajábamos en tropeil a reanudar nuestro interrumpido té a los siete días ocurría todo exactamente igual punto por punto el jueves el jueves era cuando Teodoro y yo paseábamos juntos limitándonos unas veces a la finca saliendo a campo abierto otras cargados de redes y cajitas íbamos serpenteando entre los olivos precedidos por Roger que trotaba sin despegar el hocico del suelo todo lo que encontrábamos flores insectos rocas suaves era aprovechable Teodoro poseía un pozo de sabiduría aparentemente inextinguible sobre cualquier tema pero la impartía con tan delicada modestia que más que la de estar aprendiendo algo nuevo le daba a uno la impresión de recordar algo ya sabido y olvidado su conversación estaba salpicada de divertidas anécdotas juegos de palabras increíblemente malos y chistes aún peores que contaba con enorme regocijo los ojos brillantes arrugada la nariz mientras en silencio se reía para su barba de sí mismo tanto como de su humor cualquier charca o zanja llena de agua era para nosotros una jungla fecunda inexplorada con los diminutos cíclopes y pulgas de agua verdes y color coral suspendidos como aves entre el ramaje subacuático mientras por el fondo fangoso merodeaban los tigres de la charca las sanguijuelas las larvas de libélula había que escudriñar minuciosamente todo árbol hueco para ver si contenía un charquito de agua habitado por larvas de mosquito voltear toda piedra recubierta de musgo por saber que había debajo y diseccionar todo tronco podrido erguida su figura impecable al borde de una charca Teodoro pasaba suavemente la manga por el agua clasacaba e inspeccionaba con atención el frasquito de vidrio que colgaba de la punta y al que había ido a parar toda la minúscula fauna acuática ajá decía quizá entonces con emoción que le empañaba la voz y erizaba la barba me parece que tenemos aquí una seriodafnia laticaudata sacaba la lupa del bolsillo del chaleco y lo observaba mejor Ah, sí muy curioso es la laticaudata ¿me hace el favor de darme un tubo de ensayo limpio? Gracias Extraía la diminuta criatura del frasquito por succión mediante un cuentagotas la colocaba con cuidado en el tubo y pasaba a examinar el resto de la redada No parece haber nada más de particular interés Ah, sí no me había dado cuenta hay una larva de frijanea bastante curiosa Ahí clavé por lo visto ha hecho su estuche con conchas de moluscos es realmente bonito Al fondo del frasquito yacía un estuche alargado de un centímetro de longitud y tejido de algo semejante a la seda reforzado con pequeñísimas conchitas de caracol planas como botones Por un extremo de esta deliciosa casita asomaba su dueño un bicho repelente con pinta de gusano y cabeza de hormiga Reptaba despacio por el vidrio arrastrando consigo su preciosa mansión Una vez hice un experimento interesante dijo Teodoro Cogí un montón de larvas de estas y les quité las conchas No sufren por ello ningún daño claro está Luego las metí en unos frascos llenos de agua absolutamente limpia sin nada que pudiese servir de materiales con que construir nuevos estuches Entonces le puse a cada grupo de larvas materiales de distintos colores a unas les di cuentas azules y verdes muy pequeñas a otras pedacitos de ladrillo arena blanca hasta algunos fragmentos de vidrio teñido todas hicieron estuches nuevos con aquellas cosas y debo decir que el resultado fue muy curioso y pintoresco no cabe duda de que son arquitectos muy ingeniosos vacío el contenido del frasco y la misma charca se echó la red al hombro y reanudamos el paseo A propósito de arquitectura continuó Teodoro con mirada chispeante ¿le he contado lo que le pasó a un amigo mío? Sí Pues este hombre tenía una casita en el campo y como su familia iba aumentando resultó que se le quedó pequeña Decidió entonces añadirle otro piso Yo creo que estaba un poco demasiado confiado en sus talentos de arquitecto y se empeñó en trazar él mismo los planos Sí Bueno pues todo marchó bien y pronto estuvo dispuesto el nuevo piso con todo torbitorios cuartos de baño etcétera Mi amigo dio una fiesta para celebrar la terminación de las obras y todos brindamos por la nueva construcción y en medio de gran ceremonia se quitó se desmontó el andamiaje Nadie notó nada raro hasta que un invitado que llegaba con retraso quiso echar un vistazo a la parte nueva Parece ser que mi amigo se vio olvidado de incluir una escalera en los planos ¿sabe? Y durante la edificación él y los albañiles se habían acostumbrado de tal modo a subir por el andamiaje que nadie cayó en la cuenta del defecto paseábamos paseábamos así por la tarde calurosa parándonos junto a zanjas y arroyos deambulando a través de los aromáticos arrayanes por laderas cubiertas de brezo o caminos blancos y polvorientos donde de vez en cuando nos adelantaba un burro lánguido y cansino llevando a lomos a un labrador dormido Al atardecer volvíamos a casa con nuestros frascos tarros y tubos llenos de extraña y maravillosa fauna Según cruzábamos los olivares ya en penumbra el cielo se desvanecía en oro pálido y el aire se refrescaba y cargaba más de aromas Roger iba adelante con la lengua fuera mirando intermitentemente por encima del hombro para comprobar que le seguíamos Teodoro y yo sofocados sucios y exhaustos con los hombros doloridos bajo el peso de las bolsas de coleccionista marchábamos al compás de una canción que él me había enseñado Tenía una melodía que infundía nuevo vigor a nuestro paso cansado y la voz de barítono de Teodoro y mi agudo falsete resonaban alegremente por entre los árboles sombríos Capítulo 10 Un festival de luciérnagas Poco a poco la primavera dio paso a los días largos calurosos y cegadores del verano Las cigarras chirriantes y excitadas por el cambio hacían vibrar la isla entera con sus gritos En el campo empezaba a llenarse el maíz clasedosas borlas pasaban del castaño al rubio Cuando rasgando la envoltura de hojas hincabas el diente en las hileras de granos nacarados un jugo como leche te saltaba la boca En los viñedos colgaba la uva en pequeños racimos moteados y calientes Los olivos parecían achaparrarse bajo el peso de sus frutos bruñidas gotas de jade entre las que zumbaban los coros de cigarras En los naranjales entre el follaje oscuro y lustroso empezaba a enrojecerse la fruta como con un rubor que se extendía por las pieles verdes llenas de hoyuelos Monte arriba donde el sombrío ciprés y el brezo bandadas de mariposas danzaban y revoloteaban cual confeti al viento tocando en una hoja de vez en cuando para dejar una salva de huevos A mis pies vibraban los saltamontes y las langostas como máquinas de relojería y con alas relucientes de sol volaban ebrios sobre el brezo Por el arrayán circulaban cimbreándose levemente las mantis ligeras cuidadosas la quinta esencia del mal Eran flacas y verdes con rostros sin mentón y monstruosos ojos globulares de un dorado grisáceo ojos con una expresión de intensa agresiva locura Los torcidos brazos con sus orlas de dientes afilados se elevaban hacia el mundo de los insectos en falso ademán de súplica tan humilde tan fervorosa con un leve temblor si una mariposa volaba demasiado cerca Al atardecer cuando refrescaba las cigarras dejaban de cantar Su puesto lo tomaban entonces las verdes ranitas de San Antón adheridas a la humedad de las hojas de limonero junto al pozo Abultando sus ojos de hipnotizadas brillantes los lomos como el mismo follaje de alrededor hinchaban los sacos vocales para croar con voz ronca y tal violencia que parecía que sus viscosos cuerpos fueran a reventar del esfuerzo A la puesta de sol había un breve crepúsculo que viraba del verde manzana al malva y el aire se enfriaba con los aromas de la noche Aparecían los sapos color masilla con extraños chafarrinones verde botella a manera de mapas sobre la piel Brincaban furtivamente entre la alta maleza de los olivares donde el vuelo inseguro de las típulas parecía cubrir el suelo de ondulantes velos de gasa Sentábanse allí los sapos parpadeando y de improviso tiraban un bocado a una típula transeúnte Arrellanándose un poquito azorados se remetían en la bocaza las puntas colgantes de alas y patas ayudándose con sus pulgares Más arriba por los muros ruinosos del jardín hundido paseaban solemnemente los escorpiones negros cogidos de la mano entre los gruesos túmulos de musgo verde y los bosques de hongos diminutos El mar era plácido templado opaco como negro terciopelo sin una cresta de espuma que quebrara la lisa superficie Un débil resplandor rojizo recortaba vagamente sobre el cielo la lejana costa de Albania Paso a paso minuto a minuto ese resplandor crecía se intensificaba se contagiaba a todo el cielo Súbitamente la luna enorme de un rojo vinoso despuntaba sobre el abrupto homenaje de las montañas y arrojaba una línea recta sanguínea sobre el oscuro mar Era el momento de salida de los búhos planeando mudos de árbol en árbol como copos de hollín ululando con asombro mientras la luna se elevaba por instantes pasaba del rosa al oro y finalmente al plata posada como una burbuja en un campo de estrellas Con el verano llegó para instruirme Peter un joven alto y apuesto recién salido de Oxford cuyas firmes ideas sobre la educación encontré un tanto cargantes al principio Hizo falta que la atmósfera de la isla se le fuera introduciendo bajo la piel para distenderle y hacerle más humano Las primeras clases eran dolorosísimas luchas interminables con fracciones y porcentajes estratos geológicos y corrientes cálidas sustantivos verbos y adverbios Pero a medida que el sol de la isla ejercía su hechizo sobre Peter las fracciones y porcentajes fueron pareciéndole parte menos fundamental de la vida y pasaron a segundo término Descubrió entonces que la complejidad de los estratos geológicos y los efectos de las corrientes cálidas se explicaba mucho mejor nadando por la costa y que la manera más sencilla de enseñarme inglés era dejarme que cada día escribiera algo que luego él corrigiese Sugirió un diario pero yo me opuse alegando que ya tenía uno de historia natural donde apuntaba cuánto de interesante hubiera sucedido en el día ¿Con qué iba a rellenar un segundo diario? Peter no supo ya respuesta a ese argumento yo le propuse que intentáramos algo un poco más ambicioso modestamente sugerí escribir un libro y Peter un tanto sobresaltado pero no pudiendo aducir razón alguna por la que yo no debiese escribir un libro aceptó así que todas las mañanas me pasaba aproximadamente una hora feliz dedicado a la edición de un nuevo capítulo a mi epopeya emocionante relato de un viaje alrededor del mundo con mi familia en el curso en el curso del cual capturábamos todo tipo de fauna imaginable en las trampas más inverosímiles modelé mi estilo según el de la revista del niño de modo que cada capítulo terminaba con un lance estremecedor mamá atacada por un jaguar o Larry debatiéndose entre los anillos de un enorme pitón a veces el final era tan complicado y erizado de peligros que al día siguiente tenía graves dificultades para rescatar iglesias a la familia mientras yo trabajaba en mi obra maestra resoplando con energía sacando la lengua e interrumpiéndome para discutir con Roger los puntos más delicados del argumento Peter y Margo paseaban por el jardín hundido para admirar las flores no sin cierta sorpresa por mi parte ambos habían vuelto de repente muy botánicos de esa forma las mañanas transcurrían muy gratamente para todos los interesados a veces los primeros días Peter padecía repentinos espasmos de conciencia mi epopeya era relegada a un cajón y nos enfrascábamos en problemas matemáticos pero según se fueron alargando los días del verano y haciéndose más sostenido el interés de Margo por la jardinería disminuyó la frecuencia de tan molestos periodos a raíz del desdichado incidente del escorpión se me había concedido una habitación grande del primer piso para albergar allí mis animales con la vaga esperanza de tenerlos así confinados en determinada zona de la casa esta habitación a la que yo denominaba mi estudio y el resto de la familia el cuarto de los bichos tenía un agradable olor a éter y alcohol metílico allí guardaba mis libros de historia natural mi diario mi microscopio instrumental de disección mangas cazamariposas y otros artículos importantes mis colecciones de huevos de ave escarabajos mariposas y libélulas se alojaban en cajas grandes de cartón mientras que los estantes superiores se agolpaba un magnífico muestrario de frascos llenos de alcohol que contenían ejemplares tan interesantes como un pollo de cuatro patas regalo del marido de lugaretsia varios lagartos y culebras renacuajos en diversos estadios de desarrollo una cría de pulpo tres ratas pardas medio crecidas aportación de roger y una tortuga minúscula recién salida del huevo que no había podido resistir el frío del invierno las paredes estaban somera pero elegantemente decoradas con una lasca de pizarra que mostraba los restos fosilizados de un pez una fotografía del que suscribe estrechándole la mano a un chimpancé y un murciélago disecado yo mismo había preparado el murciélago sin ayuda de nadie y estaba muy orgulloso del resultado teniendo en cuenta mis escasos conocimientos de taxidermia se parecía extraordinariamente pensaba yo a un murciélago sobre todo mirándolo desde el otro extremo de la habitación sujeto a la pared por un recuadro de corcho se proyectaba en el aire con las alas abiertas y gesto amenazador pero al llegar el buen tiempo pareció resentirse del calor se enmustió un tanto se le deslució la piel y un olor nuevo y misterioso vino a sumarse a los del éter y el alcohol equivocadamente se acusó en un principio al pobre Roger y sólo más tarde cuando ya el olor llegaba hasta la habitación de Larry una investigación exhaustiva reveló que partía del murciélago cosa que me sorprendió y molestó no poco bajo coacción me vi obligado a deshacerme de él Peter explicó que no estaba bien curado y me dijo que si me procuraba otro ejemplar me enseñaría el procedimiento correcto se lo agradecí profusamente pero sugerí que mantuviéramos el asunto en secreto porque me parecía que la familia no miraba ya con buenos ojos el arte de la taxidermia y que harían falta grandes dosis de machacón a persuasión para reconvertirles a una actitud favorable en vano derroché esfuerzos por conseguir un segundo murciélago armado de una larga caña les aceché horas y horas en los corredores bañados de luna entre los olivos pero los murciélagos se deslizaban como mercurio y desaparecían antes de que pudiese usar mi arma sin embargo mientras esperaba en vano la ocasión de derribar un murciélago pude contemplar muchas otras criaturas nocturnas que de otro modo no habría visto vi a un animoso zorrito desenterrar escarabajos en la ladera removiendo la tierra con sus delgadas patas y masticándolos ávidamente según iban apareciendo una vez salieron de los arrayanes cinco chacales se detuvieron sorprendidos al verme y luego se esfumaron como sombras entre los árboles los chotacabras de sedosas alas planeaban en vuelo suave y silencioso como grandes golondrinas negras entre las hileras de olivos barriendo la hierba en pos de las inquietas típulas una noche apareció en el árbol que me cubría una pareja de lirones se pusieron a perseguirse con euforia desatada por todo el olivar saltando de rama en rama como trapecistas trepando tronco arriba y tronco abajo con sus colas peludas como nubecillas de humo gris a la luz de la luna tanto me fascinaron aquellos animales que hice el propósito de atrapar uno y la mejor hora para buscarlo sería por supuesto de día cuando estuviesen dormidos por todo el olivar busqué laboriosamente su escondrijo pero era imposible todos los troncos nudosos y retorcidos estaban huecos y en cada uno había media docena de agujeros mi paciencia sin embargo no quedaría sin recompensa un día metí el brazo por una oquedad y mis dedos se cerraron sobre algo pequeño y suave algo que rebullía mientras yo tiraba de él a primera vista mi captura parecía ser un atillo gigantesco de semillas de diente de león provisto de un par de enormes ojos dorados tras examen más detenido lo identifiqué como una cría de autillo envuelta aún en su primer plumón nos observamos recíprocamente un momento y luego el ave quizá indignada por mi descorter risa ante su aspecto me clavó las uñitas en el pulgar tuve que soltar la rama en que me apoyaba y ambos caímos a la vez al suelo en un bolsillo llevé a casa al mochuelito indignado y con cierta zozobra lo presenté a la familia en contra de lo esperado halló una aprobación sin reservas y nadie se opuso a que me lo quedara fijó su residencia en un cestillo colocado en mi estudio y tras mucha discusión se le impuso el nombre de Ulises desde el primer momento dio muestras de ser un ave de gran fuerza de carácter que no admitía bromas aunque cabía cómodamente en una taza no se vejaba a milanar y parecía dispuesto a atacar a cualquiera sin distinción de tamaño ya que los tres teníamos que compartir la misma habitación pensé que estaría bien que él y Roger hicieran buenas migas para lo cual y tan pronto como Ulises estuvo instalado llevé a cabo la presentación poniéndole en el suelo y mandando al perro que se acercara y fuera amigo suyo Roger tomaba con filosofía la obligación de confraternizar con mis diversos protegidos y avanzó imitando los andares de un mochuelo meneando el rabo en señal de buena voluntad se aproximó a Ulises que le aguardaba encogido con aire de pocos amigos y mirada furibunda el avance de Roger se hizo más cauteloso Ulises siguió mirándole como si quisiera hipnotizarle Roger se detuvo dejó caer las orejas trocó su meneo de rabo por una débil oscilación y se volvió hacia mí pidiendo consejo yo le ordené severamente que insistiera en sus propuestas de amistad Roger miró con nerviosismo al pájaro y luego haciéndose el despistado pasó de largo con la intención de acercársele por la espalda pero también Ulises giró la cabeza sin apartar la vista del perro Roger que no conocía ni mal alguno capaz de mirar hacia atrás sin cambiar de postura se quedó algo perplejo después de pensarlo un momento decidió emplear la técnica del retozo juguetón echó la tripa al suelo metió la cabeza entre las patas y reptó lentamente hacia el autillo gimiendo bajito y moviendo el rabo con indolencia Ulises permanecía como disecado Roger que todavía tumbado sobre la tripa había logrado avanzar bastante cometió entonces un error fatal estirando la cara peluda olisqueó enérgicamente al ave la paciencia de Ulises no llegaba al extremo de dejarse olfatear por un perro de montaña cubierto de greñas consideró pues llegado el momento de leerle la cartilla que la defesió sin alas bajó los párpados chascó el pico brincó en el aire y aterrizó limpiamente en el hocico del perro clavando sus garras afiladas en la negra nariz Roger con un alarido de dolor se sacudió el pájaro y corrió a refugiarse debajo de la mesa de donde no hubo fuerza humana capaz de sacarle hasta ver a Ulises nuevamente confinado en su cestillo al crecer al crecer Ulises cambió su plumón de cría por el fino plumaje gris ceniciento rojizo y negro propio de su especie con el pálido buche lindamente tachonado de negras cruces de malta le salieron también en las orejas largos penachos de pluma que encrespaba indignado cada vez que alguien se tomaba libertades con él como ya era muy mayor para alojarse en el cestillo y se oponía tenazmente a la idea de ser enjaulado tuve que dejarle suelto por el estudio realizaba sus vuelos de entrenamiento de la mesa al picaporte y una vez dominado el arte eligió como hogar la galería de encima de la ventana y allí se pasaba el día durmiendo con los ojos cerrados viva estampa de un tocón de olivo si se le hablaba abría una rendija de ojos erguía las orejas y alargaba todo el cuerpo tomando así el aspecto de un extraño y escuálido ídolo chino si se sentía especialmente mimoso chascaba el pico o ya como concesión extraordinaria daba un vuelecito hasta el hombro y me tiraba un rápido picotazo a la oreja cuando se ponía el sol y las alabanquesas empezaban a corretear por las paredes sombrías de la casa Ulises despertaba bostezaba con delicadeza estiraba las alas se atusaba la cola y luego daba una sacudida tan violenta que todas las plumas se le ponían de punta como los pétalos de un crisantemo al viento con la mayor displicencia regurgitaba una pella de comida sin digerir al periódico que le extendíamos debajo para este y otros fines listo para emprender su actividad nocturna emitía un tiu experimental para comprobar el estado de su voz y sobre alas ligeras planeaba por el cuarto cual silencioso copo de hollín hasta posarse en mi hombro sentábase allí un ratito picoteándome la oreja y después daba otra sacudida y dejando a un lado los afectos se ponía práctico volaba entonces al alféizar de la ventana y articulaba otro tiu interrogante mirándome fijamente con sus ojos color de miel ese gesto quería decir que le abriese las contraventanas en cuanto yo las apartaba salía flotando recortándose un instante a la luz de la luna antes de zambullirse en el oscuro olivar segundos más tarde resonaba un tiu tiu de desafío señal de que Ulises daba comienzo a su cacería el tiempo que Ulises dedicaba a cazar variaba mucho lo mismo volaba de nuevo a la habitación cuando sólo había transcurrido una hora que pasaba afuera toda la noche pero dondequiera que fuese nunca dejaba de volver a casa a cenar entre las nueve y las diez si no había luz en el estudio bajaba volando a asomarse por la ventana del cuarto de estar a ver si yo estaba allí caso de no encontrarme subía de nuevo por la fachada para aterrizar en el alféizar de mi alcoba y picar con ahínco en la contraventana hasta que yo abría y le servía su platito de carne picada corazoncitos de pollo o cualquiera que fuese el manjar que componía su menú ese día deglutido el último bocado exhalaba un leve hipido se sentaba a meditar un momento y salía volando sobre las plateadas copas de los árboles una vez demostrada su capacidad de combate Ulises hizo bastante amistad con Roger y si a la caída de la tarde salíamos a darnos un chapuzón accedía a veces a honrarnos con su compañía iba montado sobre el lomo de Roger agarrándose bien a sus lanas negras si como sucedía en ocasiones Roger se olvidaba de su pasajero y aceleraba demasiado o pasaba las piedras de un salto los ojos de Ulises centelleaban agitaba las alas haciendo esfuerzos frenéticos por mantener el equilibrio y chascaba ruidosa y airadamente el pico hasta que yo reprendiese a Roger por su descuido ya en la playa Ulises se posaba sobre mi ropa mientras Roger y yo triscábamos por el agua templada de la orilla Ulises tieso como un centinela contemplaba nuestras extravagancias con ojos redondos y gesto de desaprobación de vez en cuando abandonaba su puesto para planear casi rozándonos chascar el pico y volver a tierra pero si lo hacía alarmado por nuestra seguridad o para unirse a nuestros juegos es cosa que no fui capaz de dilucidar si pasábamos mucho rato en el agua se aburría y salía volando sobre el monte hasta el jardín chillando tiú a modo de despedida en verano cuando había luna llena la familia se aficionó a bañarse de noche porque durante el día el mar no refrescaba de puro caliente en cuanto salía la luna bajábamos por entre los árboles hasta el chirriante embarcadero y saltábamos a bordo de la vaca marina con Larry y Peter a un remo Margo y Leslie al otro y Roger y yo en la proa haciendo de vigías bordeábamos la costa como cosa de un kilómetro hasta llegar a una calita ribeteada de arena blanca y unas pocas rocas cuidadosamente distribuidas que por ser lisas y estar aún templadas por el sol resultaban ideales para sentarse anclábamos la vaca marina en aguas profundas y nos tirábamos por la borda chapotear y bucear poniendo un temblor en la luz que bañaba la superficie de la bahía cansados nadábamos desganadamente a tierra y nos tendíamos sobre las rocas cara al cielo moteado de estrellas pasada una media hora me solía aburrir la conversación entonces me iba de nuevo al agua y cruzaba nado la bahía para luego flotar boca arriba sostenido por el mar cálido y con la vista fija en la luna una noche en que estaba así descubrí que no éramos los únicos usuarios de nuestra cala tendido con los brazos abiertos sobre el agua tersa cara al cielo sin más que un leve movimiento de manos y pies para mantenerme a flote contemplaba la vía láctea extendida a través del firmamento como un echarpe de casa y me preguntaba cuántas estrellas contendría reverberaban en el agua las voces de los otros charlando y riendo en la playa y alzando la cabeza podía distinguir sus posiciones a lo largo de la orilla por la luz intermitente de los cigarrillos según estaba así flotando relajado y soñoliento me sobresalté de pronto al oír muy cerca de mí un plop y un gorgoteo del agua seguidos de un suspiro hondo y prolongado al mismo tiempo una serie de ondas suaves me hicieron subir y bajar rápidamente merguí y traté de pisar a fondo para saber cuánto me había alejado de la playa con alarma me di cuenta de que no sólo estaba a bastante distancia de la playa sino también de la vaca marina ignorante de la clase de animal que nadaba en las aguas oscuras a mis pies oí a los demás reírse de algún chiste y uno de ellos tiró al aire una colilla que a modo de roja estrella describió un arco y fue a extinguirse el borde del mar cada vez me sentía más asustado y ya iba a pedir ayuda cuando a unos cinco metros de mí el mar pareció abrirse con un suave silbido y corcoteo dejando ver un lomo reluciente que tras dar un suspiro de satisfacción se hundió de nuevo bajo la superficie apenas había tenido un delfín cuando me encontré en medio de una manada se elevaron a mi alrededor suspirando con fuerza brillante sus negros lomos al arquearse a la luz de la luna debían ser unos ocho y uno salió tan cerca que con nadar tres brazadas podría haber tocado su cabeza de ébano jugando entre saltos y resoplidos cruzaron la bahía y yo le seguía nado contemplando como subían a la superficie respiraban hondo y volvían a zambullirse dejando solo un creciente anillo de espuma en el agua arrugada finalmente como obedeciendo a una señal se volvieron y enfilaron hacia la boca de la bahía y la lejana costa de Albania yo me erguí para verlos alejarse nadando por el blanco surco de luz con un centellío en el lomo al elevarse y dejarse caer pesadamente en el agua templada tras ellos quedó una estela de grandes burbujas que temblaban y relucían un instante cual lunas en miniatura antes de desaparecer bajo las ondas a partir de aquella noche solíamos encontrar a los delfines cuando salíamos a bañarnos y una vez montaron un espectáculo luminoso en nuestro honor ayudados por uno de los insectos más encantadores que habitaban la isla habíamos observado que los meses más calurosos del año el mar se llenaba de fosforescencia a la luz de la luna no se notaba tanto un tenue centellío verdoso en torno a los remos del bote un fulgor instantáneo cuando alguien se lanzaba al agua pero el mejor momento para la fosforescencia era cuando no había luna otro habitante iluminado de los meses de estío era la luciérnaga estos esbeltos escarabajos pardos alzaban el vuelo apenas oscurecía flotando a cientos por los olivares encendiendo en la cola una luz intermitente verdiblanca no vertidorada como la del mar también ellas resultaban más vistosas en ausencia de luna que restase esplendor a sus luces y cosa curiosa no habríamos presenciado la actuación conjunta de delfines luciérnagas y fosforescencia si no llega a ser por el traje de baño de mamá mamá llevaba cierto tiempo envidiando nuestros baños diurnos y nocturnos pero según señalaba cada vez que la invitábamos a acompañarnos era demasiado vieja para esas cosas sometida sin embargo a nuestras continuas presiones al fin hizo una visita al pueblo y regresó a casa aportando coquetonamente un paquete misterioso al abrirlo nos dejó atónitos en la contemplación de una extraordinaria prenda informe de tela negra cubierta de arriba abajo con cientos de frunces pliegues y volantes bueno qué os parece preguntó mamá contemplamos el extraño pingo preguntándonos cuál sería su utilidad qué es preguntó por fin Larry pues un traje de baño por supuesto repuso mamá qué te creías que era yo diría que una ballena mal desollada dijo Larry mirándolo con atención no te puedes poner eso mamá dijo Margo horrorizada si parece del año de la nana para qué son todos esos frunces y cosas preguntó Larry con interés de adorno naturalmente replicó mamá indignada qué ingenioso no si te olvides sacudirte los peces cuando salgas del agua pues a mí me gusta dijo mamá con firmeza envolviendo de nuevo la monstruosidad y me lo pienso poner tendrás que andar con cuidado para no hundirte con toda esa tela alrededor dijo Leslie muy en serio mamá es espantoso no puedes usar eso insistió Margo ¿por qué no te has comprado algo más actual querida cuando se llega a mi edad no puede una ir por el mundo con un dos piezas no se tiene tipo para eso me encantaría saber para qué clase de tipos está diseñado ese adefesio comentó Larry no tienes arreglo mamá dijo Margo desesperada pues a mí me gusta y no te pido que te lo pongas tú señaló mamá en pie de guerra eso es tú debes hacer las cosas a tu gusto asintió Larry no te dejes achicar probablemente te sentará muy bien si consigues que te salgan otras tres o cuatro piernas para llenarlo mamá resopló furiosa y voló escaleras arriba a probarse el traje al rato nos llamó para que viéramos el efecto y todos corrimos a su alcoba Roger fue el primero en entrar y al darse de manos a boca con aquella extraña aparición del voluminoso traje negro atestado de volantes reculó apresuradamente hasta la puerta ladrando a pleno pulmón nos costó algún tiempo persuadirle de que deberá ser a mamá y aún entonces siguió lanzándole miradas vagamente incrédulas por el rabillo del ojo sin embargo y en contra de toda oposición mamá se aferró a su globoso traje de baño y al final cedimos para celebrar su primera entrada en el mar se decidió hacer una cena a la luz de la luna en la bahía y mandamos una invitación a Teodoro único extraño cuya presencia toleraría mamá en semejante ocasión llegado el gran día preparamos comida y vino limpiamos el bote y lo llenamos de almohadones y todo estaba listo cuando apareció Teodoro al oír que habíamos proyectado una cena a la luz de la luna nos recordó que aquella noche no habría luna todo el mundo culpó a los demás por no haber observado ese detalle astronómico y la discusión se prolongó hasta el anochecer al fin y en vista de que las cosas estaban ya preparadas se optó por seguir adelante con la excursión bajamos pues tambaleándonos hasta el bote cargados de comida vino toallas y cigarrillos y nos hicimos a la mar Teodoro y yo íbamos de vigías en la proa y los demás quedaron en remar por turno en tanto que mamá gobernaba el timón para empezar como la vista no se le había acostumbrado aún a la oscuridad timoneó hábilmente en círculo cerrado de modo que al cabo de diez minutos de remar con vigor surgió de pronto el embarcadero y nos lo chocamos en medio de crujir de astillas sin desalentarse mamá pasó al extremo opuesto y nos dirigió a alta mar y habríamos acabado por recalar en cualquier paraje de la costa albanesa si Leslie no lo hubiera advertido a tiempo seguidamente se entregó el timón amargo y lo hizo muy bien salvo que en caso de apuro se aturdía y olvidaba que para girar a la derecha había que empujar la caña a la izquierda el resultado fue que tuvimos que pasarnos diez minutos empujando y forcejeando para sacar el bote de unas rocas hacia las cuales Margo llevada de su nerviosismo lo había dirigido en vez de alejarlo tomado en conjunto fue un prólogo prometedor para el primer baño de mamá desembarcados por fin en la cala extendimos las toallas sobre la arena dispusimos la comida colocamos el batallón de botellas de vino a la orilla para refrescarlas y llegó el momento supremo en medio de muchos aplausos mamá se quitó la bata y se nos reveló en todo su esplendor envuelta en el traje que le daba el aspecto según señaló Larry de una especie de Albert Memorial oceánico Roger estuvo muy tranquilo hasta que vio a mamá meterse en el agua con andar lento y distinguido entonces se puso excitadísimo al parecer creyó que el traje de baño era un monstruo marino que habían vuelto a mamá y pretendía llevarse a las profundidades gladrando como un loco se lanzó al rescate agarró uno de los frunces que tan profusamente colgaban del bajo del bañador y tiró de él con todas sus fuerzas para poner a salvo a mamá ella que acababa de comentar que encontraba el agua un poco fría se sintió de pronto arrastrada hacia atrás dando un chillido de pavor perdió pie y se cayó sentada en medio metro de agua mientras Roger tiraba con tanto ahínco que logró descoser buena parte del bajo encantado de ver que el enemigo empezaba a desintegrarse Roger alentando a mamá con sus gruñidos emprendió la tarea de quitar de su persona el resto del malvado monstruo nosotros nos retorcíamos de risa en la arena mamá seguía boqueando y haciendo esfuerzos denodados por ponerse en pie espantar a Roger y conservar al menos parte de su vestimenta desdichadamente y debido al extraordinario grosor de la tela con que estaba hecho el traje había cogido aire en su interior el efecto de la mojadura fue inflarlo como un globo y a las ya graves dificultades de mamá vino a sumarse la de intentar controlar aquel cepelín de pliegues y volantes al final fue Teodoro quien la ayudó a levantarse y apartó al perro tras tomarnos una copa de vino para celebrar lo que Larry describió como andrómeda rescatada por Perseo nos fuimos a nadar y mamá se quedó prudentemente sentada en la orilla mientras Roger acazapado a poca distancia gruñía amenazador a los frunces inflados y revueltos aquella noche la fosforescencia era especialmente intensa bastaba con pasear la mano por el agua para producir una ancha cinta verdidorada a lo largo del mar y al zambullirse la sensación era la de arrojarse en un helado horno de luz cuando salimos el agua que nos chorreaba emitía un resplandor de fuego nos tumbamos a comer en la playa al descorchar el vino al final de la cena y como a una señal convenida unas cuantas luciérnagas aparecieron sobre los olivos a nuestra espalda especie de obertura del espectáculo primero no fueron más que dos o tres puntitos verdes que flotaban blandamente entre los árboles encendiéndose y apagándose con regularidad pero pronto surgieron más y más hasta iluminar algunas partes del olivar con un extraño resplandor verdoso jamás habíamos visto tal cantidad de luciérnagas enjambres enteros volaban entre los árboles trepaban por la hierba los matorrales y los troncos de olivo pasaban sobre nuestras cabezas y se posaban en las toallas como ascuas verdes nubes de luciérnagas salieron al mar revoloteando sobre las olas y en ese preciso instante aparecieron los delfines nadando en fila india por la bahía cimbreándose rítmicamente con los lomos como pintados de fósforo en el centro de la cala se detuvieron a nadar en círculo girando y sumergiéndose saltando a veces en el aire para caer en medio de un estallido de luz el cuadro de conjunto con los insectos arriba y los delfines iluminados abajo era extraordinario bajo la superficie se distinguía incluso el sendero de luz que dejaba a los delfines al bucear zigzagueando por el fondo arenoso y cuando saltaban en el aire despidiendo gotas de agua esmeralda no sabíamos ya si lo que veíamos eran luciérnagas o fosforescencia una hora duró este festival pasada la cual las luciérnagas volvieron a tierra y se alejaron bordeando la costa entonces los delfines se alinearon y pusieron rumbo al mar abierto dejando tras de sí un sendero llameante que luego de arder un momento se fue apagando lentamente como una rama incandescente que atravesara la bahía capítulo 11 el archipiélago encantado a medida que iban aumentando los calores del verano nos resultaba más cansado llevar remando la vaca marina hasta nuestra cala así que optamos por instalarle un motor fuera a borda la adquisición de esta máquina puso a nuestro alcance una amplia extensión del litoral con ella podíamos aventurarnos mucho más lejos y hacer excursiones bordeando la recortada costa hasta playas remotas y desiertas doradas como el trigo o caídas cual medias lunas entre las rocas retorcidas de este modo descubrí que a lo largo de kilómetros y kilómetros del litoral se desgranaba un archipiélago de islotes unos relativamente espaciosos otros que no eran más que peñascos grandes rematados por una precaria peluca de vegetación por razones que no llegué a averiguar este archipiélago era un poderoso imán para la fauna marina y alrededor de los islotes en las pozas de las rocas y en las calas arenosas no mayores que una mesa grande se acumulaba un asombroso repertorio de seres vivos logré arrastrar a la familia algunas excursiones a esas islas pero como había pocos lugares apropiados para el baño se cansaron pronto de tener que estar sentados en las rocas tórridas mientras yo pescaba interminablemente en las ollas y desenterraba de cuando en cuando criaturas marinas de aspecto extraño y para ellos repugnante además los islotes yacían próximos a la costa separados a veces de tierra firme por canales de sólo cinco metros de anchura y había multitud de escollos y arrecifes conducir la vaca marina a través de tantos peligros evitando que la hélice chocara y se rompiese convertía todo viaje a las islas en un difícil problema de navegación a pesar de mi insistencia nuestras excursiones se hicieron cada vez más esporádicas me torturaba pensar en toda la fauna maravillosa que me estaría guardando en las límpidas chercas pero no podía hacer nada por la sencilla razón de que no tenía un bote propuse que se me permitiera sacar yo sólo la vaca marina siquiera una vez a la semana pero por diversos motivos la familia se negó hasta que casi perdidas ya todas las esperanzas se me ocurrió una idea luminosa pronto sería mi cumpleaños y si engatusaba hábilmente a la familia me sería posible conseguir no sólo un bote sino también un buen equipo para ello les sugerí que en vez de elegir ellos mis regalos me dejaran pedirles las cosas que más falta me hacían así tendrían la seguridad de acertar la idea le sorprendió un tanto pero accedieron luego no sin cierto recelo me preguntaron qué quería respondí cándidamente que no lo tenía muy pensado pero que les haría a cada uno una lista de varios artículos entre los que pudieran escoger a su gusto la redacción de las listas requirió bastante tiempo y meditación así como una dosis considerable de psicología aplicada sabía por ejemplo que mamá me compraría todo lo que pusiera en su lista de modo que incluía en ella algunos de los componentes más caros e indispensables del equipo cinco estuches de madera con tapa de vidrio y forrados de corcho para alojar mi colección de insectos dos docenas de tubos de ensayo tres litros de alcohol metílico tres litros de formol y un microscopio la lista de margo fue un poco más difícil pues los artículos indicados tenían que ser tales que la animasen a visitar sus tiendas favoritas así pues le pedí diez metros de tela de saco diez metros de percal blanco seis paquetes grandes de alfileres dos rollos de algodón un litro de éter unas pinzas y cuentagotas reconocí con resignación que sería inútil pedirle a Larry cosas como formol o alfileres pero si la lista él destinada mostraba alguna inclinación literaria tendría probabilidades de éxito por consiguiente le rellené una hoja formidable con los títulos nombres de los autores editoriales y precios de todos los libros de historia natural que consideraba necesarios señalando con un asterisco aquellos que serían mejor recibidos dado que sólo me quedaba una petición decidí abordar verbalmente a Leslie en lugar de pasarle una lista pero sabía que tendría que elegir el momento con cuidado la ocasión propicia tardó varios días en presentarse acababa de ayudarle a concluir satisfactoriamente unos experimentos de balística que se traía entre manos uno de los cuales consistía en sujetar a un árbol un arma antigua de carga por la boca y dispararla mediante un cordel largo atado al gatillo a la cuarta intentona logramos lo que Leslie al parecer consideró un éxito el cañón reventó y fragmentos de metal salieron silbando en todas direcciones mi hermano quedó encantado y tomó copiosas notas en un sobre juntos nos pusimos a recoger los restos del arma mientras estábamos así ocupados le pregunté casualmente qué iba a regalarme por mi cumpleaños no lo tengo pensado respondió distraídamente mientras examinaba con evidente satisfacción un trozo retorcido de metal es igual lo que quieras tú lo eliges dije que quería un bote Leslie viéndose atrapado dijo con indignación que un bote era demasiado regalo para un cumpleaños y que además su presupuesto no le llegaba para tanto con idéntica indignación le repliqué que él me había dicho que me compraría lo que yo eligiese Leslie dijo que sí en efecto pero que eso no era aplicable a un bote porque un bote era una cosa carísima dije que cuando se decía lo que quiera se quería decir lo que quieras botes incluidos y que además no esperaba que me lo comprase yo había pensado que y como él sabía tanto de botes me podría construir uno claro que si le parecía demasiado difícil por supuesto que no es difícil dijo Leslie imprudentemente y añadió luego con rapidez bueno no excesivamente difícil pero el problema es el tiempo se tardaría siglos en hacerlo oye no te daría lo mismo que te saque la vaca marina dos veces por semana pero yo me mantuve mis trece yo quería un bote y estaba dispuesto a esperar cuanto hiciera falta oh bueno bueno dijo Leslie exasperado te construiré un bote pero no te tolero que me estés fisgando mientras lo hago ¿entendido? tú a lo tuyo no lo tienes que ver hasta que esté terminado acepté con júbilo las condiciones y así durante las dos semanas siguientes Spiro se dedicó a traer carretadas de tablones mientras de la terraza de atrás salían ruidos de sierra martillazos y palabrotas la casa se llenó de virutas y por dondequiera que pasase Leslie iba dejando un reguero de serrín a mí me resultó bastante fácil contener mi impaciencia y mi curiosidad porque por entonces tenía otra cosa en que ocuparme se habían hecho algunas reparaciones en la parte trasera de la casa y habían sobrado tres sacos grandes de bello cemento color de rosa me los apropié y emprendí la construcción de una serie de estanquitos en los que conservaría no sólo mi fauna dulce acuícola sino también todas las maravillosas criaturas marinas que esperaba capturar gracias a mi nueva embarcación cabar estanques en pleno verano era tarea más ardua de lo previsto pero con el tiempo logré abrir unos huecos pasablemente cuadrados y un par de días de chapoteo en un puré viscoso de flamante cemento coralino me reanimaron enseguida los regueros de virutas y serrín que Leslie sembraba por la casa se entremezclaron entonces con un bonito trazado de pisadas color de rosa la víspera de mi cumpleaños toda la familia hizo una expedición al pueblo dicha visita respondía a tres motivos primero comprar mis regalos segundo aprovisionar la despensa se había acordado invitar a poca gente dijimos que a ninguno nos gustaban las aglomeraciones y se fijó en diez el número de personas cuidadosamente seleccionadas que estábamos dispuestos a aguantar sería una reunión pequeña pero distinguida de la gente que más apreciábamos decidido esto por unanimidad cada miembro de la familia procedió seguidamente invitar a diez personas desdichadamente no todos invitamos a las mismas a excepción de Teodoro que recibió cinco invitaciones distintas el resultado fue que mamá en la víspera de la recepción descubrió de repente que no íbamos a tener diez sino cuarenta y cinco invitados el tercer motivo para ir al pueblo fue asegurarse de que Lugaretsia visitara al dentista recientemente su principal tormento eran los dientes y el doctor Andrew Kelly luego de mirarle la boca había emitido una serie de ruidosos popeantes que indicaban horror y anunciado que debía sacarse toda la dentadura pues sin duda residía allí la causa de todos sus males tras una semana de discusión acompañada de torrentes de lágrimas logramos que Lugaretsia consintiera pero se había negado a ir sin apoyo moral así llevándola pálida y llorosa en medio de nosotros caímos sobre el pueblo volvimos al anochecer exhaustos y de mal humor con el coche abarrotado de comida y Lugaretsia tendida sobre nuestros regazos como un cadáver jiboteando horriblemente era más claro que el agua que al día siguiente no estaría en condiciones de ayudar en la cocina y demás menesteres Spiro cuando se le pidió consejo dio su respuesta habitual no se preocupen gruñó déjenmelos todo a mí la mañana siguiente estuvo llena de acontecimientos Lugaretsia se había recuperado lo bastante como para desempeñar algunas tareas ligeras y nos seguía por toda la casa exhibiendo con orgullo las sangrientas oquedades de sus encías y describiendo en detalle las agonías que había sufrido con la extracción de cada pieza convenientemente inspeccionados mis regalos y expresada mi gratitud a la familia me dirigí en compañía de Leslie a la terraza de atrás donde un bulto misterioso yacía cubierto de lona Leslie la levantó con gesto de mago y allí estaba mi bote lo contemplé extasiado era sin duda el bote más perfecto del mundo el corcel brillante aún por la pintura fresca que me llevaría al archipiélago encantado tenía unos dos metros de eslora y forma casi circular Leslie explicó apresuradamente no fuera ser que yo atribuyera la forma a un defecto de diseño que ello se debía a que los maderos habían resultado demasiado cortos para el costillaje explicación que yo encontré plenamente satisfactoria al fin y al cabo era el tipo de contratiempo enojoso que le podía ocurrir a cualquiera afirmé con aplomo que me parecía una forma muy bonita para un bote lo cual era cierto no era afilado esbelto y agresivo como la mayoría de los botes sino rechoncho plácido y algo reconfortante con su circular solidaridad me recordaba la imagen de un serio escarabajo pelotero insecto por el que yo sentía gran afecto Leslie complacido ante mi evidente entusiasmo señaló despectivamente que había tenido que hacerlo de quilla plana porque por diversas razones técnicas era la forma más segura yo dije que los botes de quilla plana eran los que más me gustaban porque se podía dejar en el fondo los tarros de ejemplares sin peligro de que se volcaran Leslie me preguntó si me gustaba la combinación de colores con la que había tenido ciertas dudas pues en mi opinión la combinación de colores era lo mejor de todo el toque final que completaba una artesanía maestra por dentro iba pintado de verde y blanco en tanto que sus convexos costados estaban elegantemente recubiertos de franjas blancas negras y naranja brillante conjunto que me cautivó por lo artístico y acogedor Leslie me enseñó entonces el largo y liso tronco de ciprés que había cortado para mástil pero explicó que no se podía montar hasta después de la botadura eufóricamente propuse botarlo al instante Leslie que era muy etiquetero dijo que no se puede botar un barco sin nombre y había pensado alguno era un problema peliagudo y convocamos a toda la familia para ayudarme a resolverlo congregados en torno al bote que parecía una flor gigantesca en medio de nosotros nos pusimos a estrujarnos el cerebro ¿por qué no le pones Jolly Roger? sugirió Margo rechacé la idea despectivamente explicando que quería un hombre gordo que pegase con el aspecto y personalidad del bote Arbácol propuso mamá vacamente tampoco servía aquel bote no tenía la menor pinta de Arbácol ponle el arca dijo Leslie pero yo sacudí la cabeza hubo otro silencio mientras todos mirábamos el bote de pronto se me ocurrió el nombre perfecto Bottle así se tenía que llamar es muy bonito querido asintió mamá yo te iba a proponer el Bomb Drinket dijo Larry Larry querido le reprendió mamá no le enseñes al niño esas cosas la idea de Larry me pareció atractiva ciertamente era un nombre poco corriente pero también lo era Bottle ambos parecían insinuar la forma y personalidad del bote tras prolongada reflexión decidí lo que haría se trajo una lata de pintura negra y laboriosamente mayúsculas algo temblonas escribí en el costado El Bottle Bomb Drinket ya estaba un nombre no sólo original sino además aristocráticamente compuesto para tranquilizar la conciencia de mamá hubo de prometer que en presencia de extraños le llamaría solamente Bottle arreglada la cuestión del nombre pasamos a la de la botadura hicieron falta los esfuerzos combinados de Marco Peter Leslie y Larry para bajarlo por el monte hasta el embarcadero con mamá y yo detrás cargados con el mástil y una botellita de vino para botarlo en regla al final del embarcadero los portadores se detuvieron tambaleándose de agotamiento y mamá y yo nos pusimos a luchar con el corcho de la botella ¿qué estáis haciendo? preguntó Larry de malos modos por lo que más queráis daos prisa no estoy acostumbrado a servir de grada de astillero por fin sacamos el corcho y yo anuncié con voz sonora que bautizaba este bote con el nombre de Bottle Bomb Trinket seguidamente estrellé la botella contra la esférica popa con tan mala fortuna que medio litro de vino blanco fue a parar a la cabeza de Larry más cuidado más cuidado refunfuño ¿a cuál de los dos se supone que estás votando? al cabo arrojaron el Bottle Bomb Trinket de un vigoroso empujón cayó sobre su quilla plana con el estruendo de un cañonazo salpicando agua en todas direcciones y quedó balanceándose seguro y confiado sobre las ondas mostraba una levísima inclinación a estribor pero generosamente la atribuía al vino y no a la artesanía del constructor bueno dijo Leslie organizando la cosa vamos a montar el mástil margo tú lo sujetas por la proa eso es ahora Peter si tú pasas a popa Larry y yo te daremos el mástil lo único que tienes que hacer es meterlo en ese hueco y mientras margo se tumbaba tripa abajo para sujetar la proa Peter saltó ágilmente a popa y se instaló allí con las piernas abiertas para recibir el mástil que sostenían Larry y Leslie este mástil me parece un poco largo les dijo Larry mirándolo con ojo crítico que va quedará perfecto puesto le rebatió Leslie venga preparado Peter Peter asintió afianzó los pies agarró firmemente el mástil con ambas manos y lo introdujo en el hueco seguidamente se apartó se sacudió las manos y el butel bomb trinket con rapidez increíble para un armatoste de su diámetro se dio la vuelta Peter que estaba vestido con su único traje decente en atención a mi cumpleaños desapareció casi sin un remolino todo lo que quedó sobre el agua fue su sombrero el mástil y el luminoso casco anaranjado del butel bomb trinket que se ahoga que se ahoga chilló Margo que en las crisis tendía siempre a ser pesimista que se va a ahogar hay poca profundidad dijo Leslie te advertí que el mástil era demasiado largo dijo Larry untuosamente no es demasiado largo replicó Leslie irritado es que ese idiota no lo ha puesto bien haz el favor de no llamarle idiota dijo Margo no se le puede meter un mástil de siete metros a una bañera y esperar que se tenga derecha dijo Larry si eres tan listo ¿por qué no lo hiciste tú? nadie me lo pidió además se supone que tú eres el experto aunque dudo mucho que te emplearan en Clydeside muy gracioso es muy fácil criticar solo porque es idiota no le llames idiota ¿cómo te atreves? bueno bueno no os peguéis queridos dijo mamá conciliadora es que Larry siempre tiene que saberlo todo gracias a Dios ya sale dijo Marco con fervor mientras el enlodado y espurreante Peter subía a la superficie le sacamos entre todos y Margo le subió corriendo a casa para intentar secarle el traje antes de la merienda los demás le seguimos todavía discutiendo Leslie picado por las críticas de Larry se puso el bañador y armado de un voluminoso manual sobre construcción de yates y una cinta métrica bajó a arreglar el bote durante el resto de la mañana estuvo quitándole trozos al mástil hasta lograr que se tuviera derecho momento en que solo le quedaba un metro de altura Glesley se quedó muy perplejo pero prometió poner uno nuevo en cuanto tuviera calculadas las dimensiones correctas así que el butel bomb trinket amarrado al extremo del embarcadero quedó a flote todo flamante con el aspecto de un horondo y simpático gato de man Spiro llegó poco después del almuerzo acompañado de un señor alto y ya mayor con pinta de embajador según os explicó Spiro era el ex mayordomo del rey de Grecia a quien había logrado sacar de su retiro para ayudar a servir la merienda luego Spiro echó a todo el mundo de la cocina y se encerró allí con el mayordomo cuando me acerqué a fisgar por la ventana el mayordomo se había puesto un chaleco y sacaba brillo a las copas mientras el ceñudo y meditabundo Spiro tarareando en voz baja atacaba un enorme montón de verduras de vez en cuando iba con andares de pato a atizar vigorosamente los siete fogones de carbón de encina instalados a lo largo de una pared hasta hacerlos brillar como rubíes el primer invitado que llegó fue Teodoro sentado muy elegante en un coche de punto ataviado con su mejor traje relucientes botas y como concesión a la fecha sin ningún instrumento de naturalista llevaba en una mano el bastón y en la otra un paquetito muy bien atado ajá muchas felicidades dijo estrechándome la mano le he traído un pequeño recuerdo una cosita de nada es decir un regalo para celebrar la ocasión al abrir el paquete me encantó descubrir que contenía un grueso volumen titulado la vida en charcas y arroyos creo que será una útil adición a su biblioteca dijo Teodoro balanceándose sobre las puntas de los pies contiene información muy interesante sobre la fauna dulce acuícola en general poco a poco a medida que llegaban los invitados la entrada a la villa se fue cubriendo de una masa de taxis y coches de punto el gran cuarto de estar y el comedor se llenaron de gente que charlaba reía y discutía y el mayordomo que para consternación de mamá se había vestido de frac circulaba ágilmente por entre la multitud como un pingüino anciano sirviendo bebidas y canapés con gesto tan distinguido que muchos de los invitados dudaron de si se trataría de un auténtico mayordomo o de algún excéntrico pariente nuestro que tuviéramos en casa en la cocina Spiro bebía cantidades prodigiosas de vino mientras deambulaba entre pucheros y cacerolas con el ceñudo rostro enrojecido al resplandor de los fogones rugiendo con su voz de bajo profundo el aire estaba impregnado de olor a ajos y hierbas y lugaret se arranqueaba de la cocina al cuarto de estar y vuelta a velocidad respetable de cuando en cuando lograba acorralar en un rincón a algún pobre invitado y metiéndole una fuente de canapés bajo la nariz procedía a darle todos los detalles de su martirio en el dentista haciendo la imitación más fiel y repulsiva de cómo sonaba una muela al ser arrancada de su alvéolo y abriendo la boca de par en par para mostrar a su víctima el espeluznante destrozo que había padecido llegaron más y más invitados y con ellos sus regalos respectivos la mayoría eran desde mi punto de vista inútiles dado que no tenían aplicación al campo de la investigación naturalista para mí el mejor de todos fue un par de cachorritos traídos por una familia de campesinos vecinos y amigos míos un cachorrito era marrón y blanco con grandes cejas rubias y el otro era negro como el carbón con grandes cejas rubias como eran de regalo la familia tuvo naturalmente que aceptarlos Roger los observaba con desconfianza e interés de modo que para que hicieran amistad los encerré a los tres en el comedor con una fuente de golosinas el resultado no fue exactamente el que yo esperaba cuando la magnitud del gentío nos obligó a abrir las puertas para que algunos invitados pasaran al comedor encontramos a Roger sentado en el suelo muy cari acontecido con ambos cachorros haciendo el indio a su alrededor y la habitación decorada en forma que no dejaba lugar a dudas que las dos nuevas adquisiciones habían comido y bebido hasta hartarse la propuesta de Larry de llamarlos Widdle y Puk fue acogida con disgusto por parte de mamá pero eran nombres pegadizos y con ellos se quedaron y aún seguían llegando invitados desbordándose primero del cuarto de estar al comedor y luego por las puertas de cristales a la terraza hubo quien vino convencido de que iba a aburrirse y al cabo de una hora lo estaba pasando tan bien que llamó al cochero volvió a su casa y regresó con toda la familia manaba el vino a raptales el aire estaba azul de humo de tabaco y a las alamanquesas les asustó tanto el barullo y las risas que en ese día no se atrevieron a salir de sus rendijas del techo en una esquina Teodoro que osadamente se había despojado de la chaqueta bailaba el calamateano con Leslie y algunos de los invitados más achispados haciendo retumbar el suelo con sus saltos y zapatazos el mayordomo que quizá había bebido una pizca de más se emocionó tanto a la vista de su danza nacional que dejó a un lado la bandeja y se les unió brincando y pateando como cualquiera a pesar de su edad con los faldones aleteándole a la espalda mamá con sonrisa algo forzada y nerviosilla estaba sitiada entre el cura inglés que contemplaba la juerga con desaprobación creciente y el cónsul belga que le parloteaba la oreja retorciéndose el bigote Espiró salió de la cocina para ver dónde se había metido el mayordomo y enseguida pasó a engrosar las filas del calamateano botaban por la habitación nubes de globos que entre las piernas de los danzantes reventaban con sonoro estampido en la terraza Larry intentaba enseñar a un grupo de griegos una selección de los mejores limericks ingleses Puck y Whittle se enroscaron a dormir en el sombrero de no sé quién el doctor Andrukeli llegó excusándose ante mamá por el retraso Ha sido por mi esposa señora acaba de dar a luz un niño anunció con orgullo Espiró exhausto estaba sentado abanicándose en un sofá cercano ¿Cómo os? le bramó Andrukeli con ceño furibundo ¿Tiene usted otro niño? Sí, Espiró un varoncito dijo Andrukeli radiante ¿Cuántos tiene ya? preguntó Espiró Seis solamente respondió sorprendido el médico ¿Por qué? Debería darles vergüenzas dijo Espiró con cara de asco Seis Madre mía igual que los animalitos A mí me gustan los niños protestó Andrukeli Yo cuando me casés le preguntés a mi mujer cuántos quería vociferó Espiró y me dijo es que dos así que le di dos y luego mandés que la cosieran Seis niños bálgames dan ganas de vomitar como animalitos En ese punto el cura inglés decidió que con gran pesar por su parte tendría que marcharse porque al día siguiente le esperaba una jornada muy movida Mamá y yo salimos a despedirle y cuando volvimos Espiró y Andrukeli se habían unido a los danzantes El mar mostraba ya la calma de la aurora y por levante el horizonte se teñía de rojo cuando salimos bostezando a la puerta principal y el último coche se alejó renqueando por el camino Ya en la cama con Roger a mis pies un cachorrito a cada lado y Ulises todo hueco sobre la galería vi por la ventana como el rojo se extendía sobre la copa del olivo apagando las estrellas una a una y pensé que en conjunto había sido una fiesta de cumpleaños francamente buena A la mañana siguiente muy temprano empaqueté mi equipo de naturalista y algunos comestibles y en compañía de Roger Whittle y Puke solté amarras a bordo del Bottle Boom Trinket El mar estaba tranquilo lucía el sol sobre un cielo azul genciana y soplaba la más leve de las brisas Un día perfecto El Bottle Boom Trinket remontaba la costa paso digno y reposado mientras Roger hacía de vigía en la proa y Whittle y Puke correteaban de banda a banda peleándose tratando de asomarse por la borda para beberse el mar y en general haciendo gala de la más patética anovatada Qué maravilla tener una embarcación propia La grata sensación de poder al tirarte los remos y ver que el bote avanza entiendo el agua como quien rasga una seda El sol que te calienta suavemente la espalda y hace chispear el mar en mil colores La emoción de ir sorteando un complicado laberinto de escollos cubiertos de algas brillantes bajo la superficie Hasta me complacía ver las ampollas que se me iban haciendo en las palmas de las manos tirantes y entumecidas Aunque pasé muchos días viajando a bordo del butel mom trinket y corrí muchas aventuras no habría nada comparable con aquella primera travesía El agua parecía más azul más límpida y transparente los islotes más remotos más soleados y fascinantes y era como si toda la vida del mar se hubiera congregado en las calitas y canalillos para darnos la bienvenida a mí y a mi nuevo bote A unos 30 metros de un islote subí los remos y pasé a proa junto a Roger para tumbarme a contemplar el fondo a través de un par de metros de agua como el cristal mientras el butel mom trinket flotaba hacia tierra con la placidez de un pato de reclamo A medida que su sombra en forma de tortuga corría sobre el fondo se iba desplegando ante mis ojos el tapiz multicolor y siempre móvil de la fauna marina en los claros de arena plateada se aglomeraban las almejas en pequeños racimos con la boca abierta a veces aparecía sobre sus labios córneos un minúsculo cangrejo color marfil pálido la criatura blanda frágil degenerada que vivía una vida parasitaria al abrigo de los muros rizados de la gran concha era muy divertido poner en marcha el sistema de alarma de la colonia de almejas me acercaba hasta situarme en su vertical bajaba con cuidado en mango del cazamariposas y tocaba una de las conchas inmediatamente se cerraba de golpe movimiento que producía el ascenso de un pequeño remolino de arena blanca como un tornado al propagarse en el agua la vibración el resto de la colonia advertía la alarma en un santiamén cerrabanse de un portazo todas las conchas y el agua se llenaba de remolinos de arena que se elevaban girando para volver a desplomarse sobre el fondo como polvo de plata salpicadas entre las almejas se veían las hérbulas con sus bellos haces de filamentos en perpetua rotación al extremo de un largo y grueso tubo grisáceo los movidos tentáculos azules dorados y anaranjados desentonaban pintorescamente con aquellos tubos rechonchos como orquídeas sobre un tallo de champiñón también las hérpulas tenían su sistema de alarma pero mucho más sensible que el de las almejas bastaba con aproximar el mango a un radio de 15 centímetros del remolino de tentáculos para que estos sirguieran súbitamente y desaparecieran tallo abajo sin dejar tras de sí más que una serie de tuberías en miniatura incrustradas en la arena sobre los escollos casi al ras de la superficie que la marea baja dejaba el descubierto era donde se acumulaba mayor cantidad de animales en las grietas vivían las boquiabiertas rabosas de gruesos labios que con expresión de negro y de insolencia te contemplaban agitando las aletas en la penumbra de las algas se racimaban los erizos de mar como relucientes y marrones castañas de indias virando levemente sus espinas hacia el posible peligro a manera de brújulas a su alrededor se adherían a las rocas las anémonas rollizas y lustrosas moviendo los brazos con aire de danza lánguida y oriental por atrapar las quisquillas traslúcidas que pasaban velozmente escarbando en las oscuras cavernas subacuáticas desenterré una cría de pulpo que tras instalarse sobre la roca cual cabeza de medusa se sonrojó hasta ponerse pardo como el lodo contemplándome con ojos algo tristes bajo la calva cúpula de su cabeza bastó un leve ademán por mi parte para que escupiese una nubecilla de tinta negra que quedó suspendida en el agua mientras el animal se escabullía tras ella arrastrando en su pos los tentáculos como un globo decorado de cintas había también cangrejos gordos verdes brillantes que sobre las cimas del arrecife ondeaban sus pinzas con gesto amistoso y más abajo sobre el fondo enmarañado de vegetación aparecían las centollas con sus extraños caparazones bordeados de púas y sus largas y finas patas abrigadas con una capa de algas esponjas o una anémona cuidadosamente plantada en el dorso por todas partes en los arrecifes en las algas en el fondo arenoso pululaban cientos de peonzas de mar rayadas y moteadas de azul de plata de gris y de rojo con el rostro indignado de un cangrejo ermitaño asomándose por debajo eran como pequeños y desgarbados carromatos que chocaban entre sí se abrían paso por las algas o se deslizaban velozmente por la arena entre las almejas y los abanicos de mar el sol se hundía en el ocaso y el agua que lamía las calas y los ruinosos torreones de rocas se tiñó del gris pizarra del atardecer despacio con los remos chirreando dulcemente conduje el butel bomb trinket de vuelta a casa quiddle y piuk dormían exhaustos por el sol y la brisa del mar acompañando con un temblor de patas y un movimiento de sus cejas rubias sus oníricas persecuciones de cangrejos por arrecifes interminables roger iba sentado en medio de un montón de tarros y tubos de vidrio donde los pececitos se suspendían inmóviles las anémonas agitaban sus tentáculos y las centollas tocaban los muros de su cárcel de cristal con delicadas pinzas el perro agudo observador de la fauna marina contemplaba los recipientes con las orejas tiesas mirándome de vez en cuando y meneando brevemente el rabo antes de sumirse de nuevo en sus estudios el sol brillaba como una moneda detrás de los olivos y el mar se estriaba de oro y plata cuando el butel bomb trinket dio con su oronda popa en el embarcadero hambriento sediento cansado aturdido de formas y colores subí lentamente hasta la villa con mis maravillosos ejemplares y tres perros que se desperezaban soñolientos capítulo 12 el infierno de las chochas el verano tocaba su fin y una vez más para mi deleite me encontré sin preceptor mamá había descubierto que según su delicada expresión Margo y Peter se estaban tomando demasiado cariño como la familia se oponía unánimemente al ingreso de Peter en su seno habría que hacer algo para evitarlo la única aportación de Leslie a la resolución del problema fue la de sugerir que le pegásemos un tiro a Peter propuesta que por motivos que ignoro no se tomó en serio a mí me pareció una idea espléndida pero éramos minoría la sugerencia de Larry de enviar a la feliz pareja a vivir un mes en Atenas con el objeto según explicó de que se desfogaran fue vetada por mamá por inmoral al final mamá eximió a Peter de sus servicios él huyó presta y furtivamente y tuvimos que enfrentarnos a un amargo trágica llorosa y absolutamente indignada que ataviada para la ocasión con sus ropajes más vaporosos y melancólicos interpretó su papel como maestría mamá procuró consolarla con amables pero grulladas Larry le dio conferencias sobre el amor libre y Leslie no se sabe por qué decidió asumir el papel del hermano ultrajado y aparecía de rato en rato blandiendo un revólver y amenazando con acribillar a Peter como a un perro si volvía a poner los pies en casa en medio de todo esto Margo con el rostro convincentemente bañado en lágrimas se dedicó a hacer gestos trágicos y a repetir que habíamos destrozado su vida Spiro que disfrutaba de un buen melodrama como el que más se pasó todo el tiempo llorando por solidaridad con ella y apostó a varios amigos suyos por los muelles para asegurarse de que Peter no volviera a la isla todos nos divertimos mucho cuando la cosa parecía estar muriendo de muerte natural y Margo podía comer todo el almuerzo de un tirón sin deshacerse en llanto recibió una nota de Peter diciendo que volvería a buscarla ella bastante aterrada ante la perspectiva le enseñó la carta a mamá y otra vez la familia se lanzó a la farsa con entusiasmo Spiro redobló su vigilancia en los muelles Glesley engrasó sus pistolas y se puso a practicar sobre una silueta de cartón clavada a la puerta de la casa y Larry instó a Margo a disfrazarse de aldeana y correr a los brazos de Peter o dejar de comportarse como una Camille cualquiera ofendida Margo se encerró en el ático y se negó a ver a nadie excepto a mí único miembro de la familia que se había mantenido neutral allí tumbada lloraba moco tendido y leía Tennyson de vez en cuando hacía una pausa para consumir con apetito incólume las comilonas que yo le subía en una bandeja así estuvo una semana hasta que un incidente que vino a rematar dignamente todo el asunto sirvió también para sacarla de su reclusión Leslie había echado en falta varias cosillas de la vaca marina y sospechaba de los pescadores que de noche bocaban junto al embarcadero decidido a dar un escarmiento a los rateros sujetó a la ventana de su alcoba tres escopetas de cañón largo apuntadas monte abajo un ingenioso mecanismo de cuerdas que le permitía disparar un cañón tras otro sin siquiera levantarse de la cama claro que la distancia era demasiado grande para producir el menor daño pero el silbido del perdiconazo entre los olivos y la rociada de proyectiles sobre el agua bastarían según él para disuadir al más osado tan satisfecho estaba de ser tan ingenioso que no se acordó de mencionar a nadie la construcción de su trampa contra rateros todos nos habíamos retirado a nuestras habitaciones la casa estaba en silencio del exterior llegaba el suave chirriar de los grillos en la noche cálida de repente hubo una rápida serie de explosiones colosales que sacudieron la casa y desataron los ladridos de todos los perros que dormían abajo salí corriendo al descansillo donde reinaba el caos los perros habían subido la escalera en pelotón para unirse a la juerca y andaban dando saltos y aullidos mamá envuelta en su voluminoso camisón y con gesto despavorido salió corriendo de su alcoba con la certeza de que Margo se había suicidado Larry irrumpió furioso de su cuarto para saber la causa del follón y Margo convencida de que Peter había vuelto para llevársela con él y estaba siendo asesinado por Leslie hurgaba en la cerradura del ático y chillaba con todas sus fuerzas ha hecho una barbaridad ha hecho una barbaridad jiboteaba mamá haciendo esfuerzos frenéticos por quitarse de encima a Widow y Puk quienes pensando que todo era un alegre retozo nocturno habían atrapado el bajo de su camisón y tiraban de él entre feroces gruñidos esto es el colmo ya ni le dejáis a uno dormir en paz me vais a volver loco en esta casa vociferaba Larry no le hagáis daño dejadle cobartes llegaba la voz de Margo llorosa y atiplada mientras trataba de abrir la puerta arañando desesperadamente el cerrojo rateros tranquilizaos no son más que unos rateros gritó Leslie abriendo la puerta de su alcoba aún está viva aún está viva llevaos de aquí a estos perros canallas cómo os atrevéis a disparar contra él abridme abridme dejad de armar escándalo no son más que unos rateros animales y explosiones todo el día y salvas de ordenanza las tantas de la noche ya está bien de extravagancias por fin mamá consiguió llegar al ático con Weedle y Puk colgados del bajo de su atavío de noche y pálida y temblorosa abrió la puerta encontrándose con Margo en igual estado tras no poca confusión averiguamos lo que había pasado y la interpretación que le había dado cada uno mamá temblando aún de susto regañó severamente a Leslie no debes hacer este tipo de cosas hijo señaló es verdaderamente estúpido si piensas disparar tus escopetas avísanos por lo menos claro dijo Larry amargamente podrías avisar de alguna manera no gritar allá va o algo por el estilo ya me explicaréis cómo voy a coger por sorpresa a los rateros si antes tengo que empezar a dar voces para avisaros a todos replicó Leslie muy ofendido explícame tú por qué demonios tienes que cogernos también a nosotros por sorpresa dijo Larry bueno querido pues toca una campanilla o lo que quieras pero por favor que no se repita hay que ver lo mala que me he puesto pero el episodio sacó a Margo del ático como observó mamá no hay mal que por bien no venga a pesar de haber reanudado sus relaciones superficiales con la familia Margo prefería aún desahogar su destrozado corazón a solas de modo que le dio por desaparecer durante largos periodos sin más compañía que la de los perros esperó a que empezaran los sirocos súbitos y violentos del otoño para decidir que el refugio ideal para su soledad era un islote situado en mitad de la bahía frente a nuestra casa como a un kilómetro de la orilla un día en que su anhelo de retiro se hizo irresistible cogió el butel bomb trinket sin mi permiso metió en él a la jauría y partió hacia el islote a broncearse y meditar sobre el amor hasta la hora del té no descubrí con ayuda de mis prismáticos dónde había ido a parar el bote y marco llevando de mi indignación cometí la imprudencia de informar a mamá del paradero de marco señalando que no tenía por qué coger el bote sin mi permiso quién pregunté mortalmente me iba a construir otro bote si el butel bomb trinket naufragaba entre tanto el siroco aullaba en torno a la casa como una manada de lobos y mamá impulsada por lo que al principio interpreté como inquietud profunda por la suerte del butel bomb trinket se precipitó sin aliento al piso de arriba y se asomó por la ventana de la alcoba para escudriñar la bahía con los prismáticos lugarexia subió también renqueando sollozando y retorciéndose las manos y ambas angustiadas y temblorosas se dedicaron a correr de ventana en ventana oteando el mar revuelto mamá quiso enviar a alguien a rescatar a marco pero no había nadie a mano tuvo que contentarse pues con sentarse a la ventana con los prismáticos pegados a los ojos mientras su carexia elevaba sus plecarias a san espiridión y nos contaba la larga y enrevesada historia de un tío suyo que se vio ahogado por un siroco igual afortunadamente mamá no le entendía más que una palabra de cada siete al cabo marco pareció comprender que era mejor volver a casa antes de que el siroco arreciase y la vimos bajar por entre los árboles hasta donde el butel bomb trinket bailaba y tiraba de sus amarras pero el avance de marco era lento y muy curioso por no decir otra cosa primero se cayó dos veces y luego salió al mar a unos cincuenta metros del bote y estuvo largo rato andando en círculos buscándolo al parecer al fin atraída por los ladridos de Roger fue dando traspiés por la orilla y lo encontró tuvo entonces grandes dificultades para persuadir a Widdle y Puk de que se metieran no les importaba embarcarse con buen tiempo pero nunca habían estado en mar picado y no tenían la menor intención de estrenarse en cuanto conseguía instalar a Widdle en el bote se volvía en busca de Puk y cuando por fin lograba agarrarlo Widdle saltaba otra vez a tierra así pasaron cierto tiempo al fin aprovechó un instante en que ambos perros estaban a bordo para saltar tras ellos y ponerse a remar vigorosamente durante unos minutos antes de caer en la cuenta de que no había soltado las amarras mamá contempló sin respiración su avance por la bahía el butel bomb trinket que apenas sobresalía del agua no siempre estaba visible y cada vez que se eclipsaba detrás de una ola más alta que las demás mamá se quedaba tiesa de espanto convencida de que el barco se había ido a pique con todos sus tripulantes reaparecía entonces la valerosa mancha blanca y anaranjada sobre la cresta de otra ola y mamá volvía a respirar mi hermana seguía un rumbo muy peculiar el butel bomb trinket cambiaba constantemente de bordada según le venía en gana a veces incluso reapareciendo sobre el oleaje con la proa hacia Albania de vez en cuando Margo se ponía en pie con equilibrio inestable y oteaba el horizonte haciéndose visera con la mano luego volvía a sentarse y seguía remando cuando por fin más por casualidad que por otra cosa estuvo el bote al alcance de la voz bajamos todos al embarcadero y empezamos a vociferar instrucciones por encima del fragor y bramido de las olas y del rugir del viento guiada por nuestros gritos Margo arremetió denodadamente hacia tierra estrellándose contra el embarcadero con tales energías que casi tira a mamá al agua los perros salieron pitando monte arriba obviamente aterrados ante la posibilidad de que se les hiciera emprender otro viaje con el mismo capitán al ayudar a bajar a Marco descubrimos la causa de su heterodoxa navegación nada más llegar a la isla se había tumbado al sol y caído en un sueño profundo del que la despertó el ruido del viento después de casi tres horas de insolación intensa tenía los ojos tan inflamados que apenas podía abrirlos el viento y las salpicaduras se los habían puesto peor y cuando llegó al embarcadero no veía ya ni jota con la cara roja y abrasada en carne viva y los párpados hinchados parecía un pirata mongol especialmente malévolo de veras Marco a veces me pregunto si estás en tus cabales dijo mamá bañándole los ojos con té frío ¿haces cada majadería? por favor mamá no es para tanto dijo Marco una cosa así le ocurre a cualquiera pero por lo visto este incidente reparó los destrozos de su corazón pues a partir de entonces no volvió a pasear en solitario ni a sacar el bote conduciéndose de nuevo con tanta normalidad como de ella cabía esperar el invierno solía llegar suavemente a la isla el cielo seguía siendo claro el mar azul y plácido y el sol seguía calentando pero en el aire había como una incertidumbre las hojas doradas y rojas que cubrían el campo en grandes montones susurraban o crujían entre sí o se daban carreritas de un lado a otro rodando como aros de color entre los árboles parecían estar preparándose entrenándose para algo que comentaban animadamente al congregarse en torno a los troncos también los pájaros se reunían en grupitos ahuecando las plumas y piaban con aire preocupado era una atmósfera de expectación como la de un público inmenso en espera de que el telón se alce una mañana cualquiera al abrir las contraventanas y ver los olivos la bahía azul y las vermejas montañas del continente uno se daba cuenta de que el invierno había llegado porque cada cima aparecía cubierta por un desflecado solideo de nieve entonces la expectación crecía casi de hora en hora en pocos días las nubecillas blancas iniciaban su invernal desfile por el cielo sucediéndose blandas y rechonchas o largas lánguidas y despeinadas o pequeñas y sutiles como plumas y detrás empujándolas como a un rebaño de ovejas discordantes llegaba el viento al principio era cálido en ráfagas suaves a cuyo paso las hojas de los olivos temblaban y se plateaban de noción los cipreses se mecían levemente y las hojas muertas reunidas en pequeños remolinos ejecutaban alegres danzas que cesaban tan de improviso como habían comenzado el viento juguetón rizaba las plumas de las palomas haciéndolas estremecerse y encresparse acometía sin avisar a las gaviotas obligándolas a detenerse en vuelo y curvar las alas contra él empezaban a golpear las contraventanas y las puertas a castañetear en sus marcos pero aún brillaba el sol el mar seguía en calma y las montañas bronceadas del verano descansaban complacidas bajo sus irregulares sombreros de nieve durante una semana el viento jugaba con la isla la acariciaba canturreaba para sí entre el ramaje desnudo luego había una tregua unos pocos días de calma extraña de improviso cuando menos se le esperaba volvía pero era un viento distinto salvaje rugiente aullador que se arrojaba contra la isla como si quisiera hundirla en el mar desaparecía el cielo claro y un manto de finas nubes grises se posaba sobre Corfú tornábase el mar azul oscuro casi negro y salpicado de espumas los cipreses oscilaban sobre el cielo como sombríos péndulos y los olivos tan fósiles tan quietos y hechizados durante todo el verano se contagiaban de la locura del vendaval cabeceaban chirreando sobre sus troncos deformes y retorcidos y su follaje viraba del verde al plata como la madre perla esto era lo que habían cuchicheado las hojas muertas he ahí lo que esperaban entonces se alzaban eufóricas a bailotear en el aire a planear revolotear y caer exhaustas cuando el viento se cansaba de ellas y pasaba de largo le seguía la lluvia una lluvia cálida bajo la cual resultaba grato pasear obesos goterones que repicaban en las contraventanas tamborileaban en las hojas de parra y gorgoteaban musicalmente los canalones los torrentes de las alturas montañosas de Albania crecían y cual feroces colmillos blancos corrían a despeñarse al mar destrozaban sus cauces arrastraban el detrito estival de ramas troncos terrones de hierba y otras cosas y lo vomitaban en la bahía hasta surcar el azul oscuro de las aguas de retorcidas vetas de lodo y restos flotantes poco a poco iban abriéndose esas vetas y el color del mar pasaba del azul al pardo amarillento entonces el viento rasgaba la superficie apilando las aguas en olas voluminosas como enormes leones rubios de blanca melena que saltaban a balanzarse sobre la orilla era esta la época de caza en el continente el gran lago de butrinto se ceñía de un festón de escarchas y bandadas de patos salvajes moteaban su superficie por los parduscos montes que la lluvia había humedecido y ablandado las liebres los corzos y los jabalíes se juntaban en la espesura para revolver y hozar el suelo helado desenterrando bulbos y raíces las ciénagas y charcas de la isla tenían sus bandadas de agachadizas que hincaban en la tierra suelta sus largos picos esperando el paso del hombre para alzar el vuelo como flechas en el arrayán de los olivares se agazapaban las gordas y desgarbadas chochas que al asustarse escapaban a saltos con ruidoso batir de alas como paquetes de hojas arrastradas por el viento Leslie naturalmente estaba en su elemento en aquella época del año cada quince días iba de cacería al continente con una pandilla de colegas entusiastas para regresar cargado con algún enorme jabalí de pelos erizados liebres ensangrentadas y grandes cestos rebosantes de tornasolados patos muertos sucio sin afeitar apestando aceite de engrasar y a sangre nos refería a todos los pormenores de la caza con mirada encendida circulaba por la habitación para mostrarnos dónde y cómo estaba él dónde y cómo había salido el jabalí el ruido del disparo y el salto con que el animal había huido al brezo lo describía con tal viveza que nos parecía estar presentes en la escena primero era el jabalí olfateando al viento revolviéndose inquieto en el matorral que con ojo avizor bajo sus cejas hirsutas escuchaba los pasos de los ojeadores y los perros luego era uno de los ojeadores moviéndose cauteloso entre los altos arbustos mirando a un lado y a otro y emitiendo el extraño grito gutural que haría salir la caza después mientras el jabalí salía al raso y corría gruñendo monte abajo él se encaraba el rifle imaginario y disparaba el arma coceaba con el mayor realismo y en una esquina de la habitación el jabalí daba un salto y rodaba muerto mamá no prestó demasiada atención a las monterías de Leslie hasta el día en que trajo su primer jabalí luego de contemplar el musculoso corpachón y los colmillos puntiagudos que elevaban el labio superior con gesto de ferocidad exhaló una exclamación ahogada cielo santo no creía yo que fueran tan grandes dijo espero que tendrás cuidado querido no hay por qué preocuparse repuso Leslie a menos que te salga al lado en ese caso es un poco comprometido porque si fallas te pasa por encima es muy peligroso dijo mamá no creía yo que fueran tan grandes una bestia de estas te puede fácilmente dejar lisiado o hasta matarte hijo no que va mamá es una cosa de absoluta seguridad a menos que te salga literalmente al lado yo no le veo el peligro ni siquiera en ese caso dijo Larry ¿por qué no? preguntó Leslie pues porque si carga contra ti y tú fallas el tiro con saltarle por encima está todo arreglado no digas estupideces dijo Leslie desdeñosamente cada uno de estos condenados mide casi un metro la cruz y son rápidos como demonios no da tiempo de saltárselos no sé por qué insistió Larry al fin y al cabo no tendría mayor dificultad que la de saltarse una silla de todos modos si no te lo puedes saltar limpiamente siempre podrás saltártelo a pídola no seas absurdo Larry tú no has visto moverse a esos bichos es imposible saltárselos a pídola o como sea el problema de los tontainas que os dedicáis a cazar es vuestra falta de imaginación dijo Larry en tono crítico te estoy proporcionando unas magníficas ideas todo lo que tienes que hacer es probarlas pero no señor la rechazas de principio bueno pues ven en la próxima excursión y me enseñas propuso Leslie yo no pretendo ser un hombre de acción y pelo en pecho respondió Larry austeramente mi sitio está en el ámbito de las ideas en el esfuerzo mental por así decirlo yo pongo mi intelecto a vuestra disposición para el proyecto de planes y estratagemas y vosotros los musculares los lleváis a la práctica sí bueno pues yo ese no lo llevo dijo Leslie con convicción eso es una temeridad dijo mamá cuídate de no hacer ninguna tontería querido y tú Larry haz el favor de no llenarle la cabeza de ideas peligrosas Larry abundaba siempre en ideas sobre todas aquellas cosas en las que carecía de experiencia a mí me aconsejaba sobre el mejor método a seguir en el estudio de la naturaleza a marcos sobre ropa a mamá sobre cómo gobernar a la familia y pagar sus deudas y a Leslie sobre cómo había que cazar su posición era perfectamente inexpugnable porque sabía que ninguno de nosotros iba a vengarse diciéndole cómo debía escribir siempre que cualquier miembro de la familia tuviera un problema Larry conocía la mejor manera de resolverlo si cualquiera se ufanaba de algo que hubiera hecho Larry no veía nunca motivo de enorgullecerse era una cosa facilísima con tal de usar la cabeza de esta displicente actitud suya se derivó el que tuviéramos un incendio en la casa Leslie había vuelto de una excursión al continente cargado de piezas y reventando de orgullo según nos comunicó había logrado su primer doblete tuvo que explicarnos su acción detalladamente para que le comprendiéramos en todo su esplendor al parecer en arcote cinegético hacer un doblete significaba derribar dos piezas casi a la vez la primera con el cañón izquierdo y la segunda con el derecho de pie en la gran cocina enlosada al resplandor rojizo de los fogones de carbón de encina nos relató cómo la bandada de patos había aparecido en el frío amanecer extendida a través del cielo con estridente batir de alas volaron sobre sus cabezas Leslie apuntó al jefe disparó volvió el arma contra el segundo y disparó de nuevo casi instantáneamente de modo que al bajar los cañones humeantes ambos patos cayeron al lago como uno solo congregada en la cocina toda la familia escuchaba sin habla su gráfica descripción sobre la amplia mesa de madera se apilaba la caza mamá y Margo desplumbaban un par de patos para la cena yo iba examinando las diversas especies y tomando notas en mi diario cada vez más manchado de sangre y cubierto de plumas y Larry sentado con el pulcro cadáver de unana de real sobre las rodillas acariciaba sus alas tiesas y contemplaba a Leslie que sumergido hasta la cintura en una ciénaga imaginaria nos escenificaba por tercera vez su doblete muy bien querido dijo mamá cuando Leslie nos lo hubo descrito por cuarta vez debe haber sido muy difícil no veo por qué dijo Larry Leslie que estaba a punto de recomenzar su relato se volvió a mirarle aviesamente no verdad preguntó en son de guerra ¿y tú qué sabes de esto? tú no le acertarías a un olivo a tres pasos cuando menos a un ave volando querido hermano no es mi intención subestimar tus méritos dijo Larry con su voz más suntuosa e irritante pero no veo por qué hay que darle tanta importancia a lo que en mi opinión es una tarea sencilla ¿sencilla? ¿cómo se ve que no tienes la menor experiencia de cazar? no creo que sea necesario tener experiencia me parece que se trata simplemente de controlar los nervios y apuntar más o menos bien no digas bobadas dijo Les con gesto de asco siempre te crees que lo que hacen los demás es facilísimo es lo que nos sucede a los polifacéticos suspiró Larry por regla general las cosas resultan ser ridículamente fáciles cuando yo las intento insisto en que no hay que ponerse así por un vulgar ejercicio de puntería ridículamente fáciles cuando tú lo intentas repitió Leslie incrédulo todavía no te he visto llevar a la práctica ni uno de tus consejos calumnias infundadas dijo Larry picado siempre me encontrarás dispuesto a demostrar lo acertado de mis ideas muy bien pues entonces haz tú un doblete no faltaba más tú pones el arma y las víctimas y yo te demostraré que no requiere habilidad alguna es una simple cuestión de mente despierta capaz de dominar la matemática del asunto de acuerdo mañana vamos por agachaditas a la ciénaga ahí tendrás ocasión de ejercitar tu mente despierta no es que me apetezca mucho asesinar a unas aves que parecen estar atrofiadas en nacimiento dijo Larry pero ya que mi honor está en juego supongo que no habrá más remedio que sacrificarlas date por satisfecho con tumbar una dijo Leslie con regodeo desde luego queridosos ponéis a discutir por las cosas más estúpidas dijo mamá filosóficamente quitándose plumas de las gafas estoy de acuerdo con Les dijo Margo de improviso Larry es demasiado aficionado a decirles a los demás cómo hay que hacer las cosas sin hacer nada él mismo le vendrá bien llevarse una lección a mí me parece que Les ha tenido que ser muy hábil para matar dos pájaros de un tiro o como se diga Leslie bajo la impresión de que Margo había entendido mal su hazaña inició un nuevo y más detallado recital del episodio llovió durante toda la noche por lo que a la mañana siguiente cuando nos pusimos en marcha para ver a Larry realizar el portento la tierra estaba mojada y pegajosa y el aire impregnado de un aroma fragante como el de un plum cake para hacer honor a la ocasión Larry se había puesto una gran pluma de papo en su sombrero de tweed y llevaba el aspecto de un minúsculo garboso y enormemente digno Robin Hood durante todo el trayecto hacia la ciénaga donde se reunían las agachadizas no hizo más que refunfuñar que hacía frío que se resbalaba uno todo el rato que no veía por qué Leslie no daba por buena su palabra sin toda aquella farsa ridícula que la escopeta pesaba mucho que probablemente ni siquiera habría caza porque en un día así sólo a un pingüino mentalmente defectuoso se le ocurriría salir nosotros implacables lo llevamos a remolque hasta la ciénaga haciendo oídos sordos a sus quejas y protestas la ciénaga era en realidad el lecho de un pequeño valle unas cuatro hectáreas de terreno llano que se cultivaba en los meses de primavera y verano abandonado en invierno se convertía en una selva de juncos y maleza entrecruzada por acequias ese sistema de riego extendido a todo lo largo y ancho de la ciénaga entorpecía mucho la caza porque casi todas las acequias eran demasiado anchas para cruzarlas de un salto y su composición de dos metros de cieno líquido y uno de agua sucia hacía imposible badearlas aquí y allá las cruzaban unos puentes angostos de maderos temblones y podridos en su mayoría pero que constituían el único medio de transitar por el terreno el tiempo de caza había que dedicarlo a partes iguales a la búsqueda de piezas y a la búsqueda del siguiente puente apenas habíamos cruzado el primero cuando nos salieron de los pies tres agachadizas y huyeron como relámpagos volando en zigzag Larry se encaró la escopeta y oprimió a toda prisa a los gatillos cayeron los percusores y no sonó nada no sería mala idea cargarla dijo Leslie con un cierto triunfalismo creí que tú lo habrías hecho dijo Larry con rencor al fin y al cabo tú has venido de armero habría tumbado ese par si no llega a ser por tu ineficacia cargó la escopeta y avanzamos lentamente entre los juncos delante de nosotros oíamos un par de hurracas que cacareaban perversamente cada vez que dábamos un paso Larry empezó a dirigirles toda clase de maldiciones y amenazas por espantar la caza siguieron volando por delante de nosotros cacareando con fuerza hasta que Larry perdió los estribos a la entrada de un puente diminuto que se combaba sobre una ancha extensión de agua plácida se detuvo no se puede hacer nada con esos bichos preguntó acaloradamente nos lo van a ahuyentar todo en cien leguas a la redonda menos las agachadizas dijo Leslie las agachadizas esperan quietas hasta que casi las pisas me parece inútil seguir en este plan dijo Larry lo mismo podríamos ir precedidos por una banda de música se echó la escopeta debajo del brazo y pisó con malos modos el primer madero fue entonces cuando ocurrió el accidente estaba a la mitad del tablón rechinante inseguro cuando dos agachadizas que se ocultaban al otro lado del puente alzaron el vuelo en vertical Larry a quien la emoción hizo olvidar su situación un tanto precaria se encaró la escopeta y manteniendo a duras penas el equilibrio sobre el bamboleante puente disparó ambos cañones el arma dio un rugido y un culatazo las agachadizas siguieron viaje ilesas y Larry con un alarido de terror cayó de espaldas en la sequía levanta la escopeta levanta la escopeta rugió Leslie no te pongas de pie que te hundes chilló Margo siéntate pero Larry tirado patas arriba no tenía más que una idea la de salir cuanto antes se sentó y trató de ponerse en pie usando los cañones de la escopeta para tormento de Leslie a guisa de bastón se incorporó el cieno líquido se estremeció y borboteó la escopeta desapareció de la vista y Larry se hundió hasta la cintura mira lo que has hecho con la escopeta aulló Leslie furibundo ya están cegados los cañones y qué porras querías que hiciese explotó Larry quedarme aquí tirado y hundirme dame una mano por Dios saca la escopeta dijo Leslie encolerizado me niego a salvar la escopeta si no me salvas a mí chilló Larry demonios que no soy una foca sácame si me das un extremo de la escopeta te podré sacar idiota vociferó Leslie si no no llego Larry manoteó desesperadamente bajo la superficie en busca del arma y se hundió varios centímetros antes de rescatarla hecha una plasta de cieno negro y maloliente santo Dios fíjate cómo está ginió Leslie quitándole el cieno con un pañuelo fíjate quieres dejar de sobar ese chisme maldito y sacarme de aquí preguntó Larry echando chispas o prefieres que el lodo me trague como a un Shelly del deporte cinegético Leslie le alarcó el extremo de los cañones y todos nos pusimos a tirar con energía con el único resultado de que al pararnos a tomar aliento Larry se hundió un poco más se trata de rescatarme señaló jadeando no de darme la puntilla anda deja de gruñir y procura uparte un poco dijo Leslie pero por todos los santos qué te crees que estoy haciendo si ya me he herniado por tres sitios al fin y tras esfuerzos hercúleos el cieno dio un hípido prolongado Larry emergió a la superficie y le subimos a la orilla cubierto de pies a cabeza de lodo negro y fétido su aspecto al acercarnos a él era el de una figura de chocolate que se va derritiendo al calor de una estufa ¿te encuentras bien? preguntó Margo Larry le lanzó una mirada asesina fenomenal respondió sarcásticamente me encuentro fenomenal nunca me había divertido tanto aparte de un leve principio de pulmonía la espalda quebrada y el hecho de que uno de mis zapatos yace a cinco brazas de profundidad por lo demás lo estoy pasando en grande regresamos a casa Larry a la patacoja fue vertiendo sobre nosotros diatribas y reproches y al llegar estaba ya convencido de que todo había sido un complot al verle entrar dejando tras de sí un rastro como el surco de un arado mamá exhaló un grito de horror ¿de dónde vienes hijo? preguntó ¿de dónde? ¿de dónde voy a venir? ¿de cazar? ¿pero qué has hecho para ponerte así? ¿estás hecho una sopa? ¿te has caído al agua? verdaderamente tú y Margo tenéis una intuición tan aguda que a veces me pregunto cómo lográis sobrevivir no he hecho más que una pregunta hijo repuso mamá pues claro que me he caído al agua ¿de qué tengo pinta si no de eso? tienes que cambiarte enseguida vas a coger frío no te preocupes por mí dijo Larry muy digno ya he sufrido suficientes atentados en el día de hoy rechazando todo ofrecimiento de ayuda agarró una botella de coñac de la despensa y se retiró a su cuarto donde a instancias suyas lugarecia encendió una gran fogata allí se acurrucó en la cama bien tapado estornudando y tragando coñac a la hora de comer pidió que le subieran otra botella y a la hora del té le oímos cantar con voz potente medio de estornudos gigantescos a la hora de cenar Lucaret se acudió a servirle la tercera botella y mamá empezó a preocuparse mandó entonces a Margo a comprobar si su hermano estaba bien hubo un largo silencio seguido de la voz colérica de Larry y la de Margo en tono de humilde súplica mamá frunció el ceño y marchó escaleras arriba a ver qué sucedía y Leslie y yo la seguimos rugía el fuego tras la rejilla de la chimenea y Larry yacía oculto por una pirámide de mantas Margo vaso en mano estaba junto a la cama con cara de desaliento ¿qué le pasa? preguntó mamá avanzando con decisión que está borracho dijo Margo desesperada y no hay manera de hacerle entrar en razón estoy intentando convencerle de que se tome sus sales de magnesia porque si no mañana estará fatal pero no quiere ni olerlas se esconde debajo de la ropa y dice que pretendo envenenarle mamá arrebató el vaso de manos de Margo y se acercó al enfermo vamos Larry deja de hacer el tonto le ordenó tajantemente tómate esto ahora mismo alzaronse las mantas y la cabeza despeinada de Larry emergió de las profundidades miró a mamá con ojos pitañosos y luego parpadeó pensativo eres una vieja horrible estoy seguro de que nos hemos visto antes en alguna parte comentó y antes de que mamá pudiera recobrarse del cumplido se quedó dormido como un tronco bueno dijo mamá apasmada pues sí que le ha dado fuerte de todos modos se ha dormido así que le haremos un buen fuego y que descanse mañana se encontrará mejor fue Margo quien descubrió a primera hora de la mañana siguiente que unos tizones encendidos de la chimenea se habían colado entre las tarimas del suelo y prendido fuego a la viga de debajo bajó volando las escaleras en camisón pálida del susto e irrumpió en la alcoba de mamá la casa está ardiendo salid salid voceó con gesto dramático mamá saltó de la cama despierta Jerry despierta Jerry chilló a su vez mientras por razones sin duda evidentes para ella forcejeaba por ponerse la faja encima del camisón despertaos despertaos fuego fuego aulló Margo con toda la fuerza de sus pulmones Leslie y yo salimos al descansillo dando tras pies ¿qué pasa? inquirió Leslie fuego le chilló Margo a la oreja que hay fuego en el cuarto de Larry apareció entonces mamá decididamente estrafalaria con su faja embutida sobre el camisón en el cuarto de Larry deprisa hay que salvarle gritó y se abalanzó al ático seguida de cerca por los demás un humo espeso que salía de entre el entarimado llenaba el cuarto de Larry su ocupante dormía plácidamente mamá corrió a la cama y le sacudió con energía Larry despierta despierta por Dios ¿qué pasa? preguntó él incorporándose soñoliento que hay fuego en la habitación no me sorprende dijo Larry y volvió a echarse dile a Les que lo apague echar algo vociferó Les hay que echar algo en el suelo según esas instrucciones Margo cogió la botella de coñac semivacía y derramó su contenido sobre una ancha extensión del entarimado las llamas se elevaron y crepitaron alegremente pero estúpida no eches coñac aulló Leslie agua trae agua Margo atribulada por su aportación al holocausto rompió a llorar le es rezongando iracundo arrebató las mantas al yaciente Larry y se puso a sofocar las llamas con ellas Larry se incorporó indignado ¿qué demonios pasa aquí? preguntó ¿que está ardiendo la habitación querido? pues no sé por qué me voy a tener que morir yo de frío ¿por qué me quitáis toda la ropa? hay que ver qué follones armáis enseguida con lo fácil que es apagar un fuego o cállate de una vez le rugió Leslie dando salto sobre las mantas en la vida he visto gente más histérica dijo Larry no hay más que conservar la calma Glesia tiene dominado lo peor ahora si Jerry va por el hacha y tú mamá y Margo traes agua lo apagaremos en un momento al fin mientras Larry dirigía las operaciones desde la cama los demás conseguimos levantar las tarimas y apagar la viga debía llevar quemándose toda la noche porque a pesar de ser un madero de olivo de 30 centímetros de espesor estaba ya consumido hasta la mitad cuando por fin apareció lugaretsia y empezó a recoger el amasijo de mantas humeantes astillas agua y coñac Larry se tumbó dando un suspiro ya está observó solucionado sin escándalos ni ataques de pánico es cuestión de conservar la calma simplemente querría alguien traerme una taza de té por favor tengo un dolor de cabeza espantoso no me extraña anoche agarraste una tajada como un castillo dijo Leslie si no sabes apreciar la diferencia entre un acceso de fiebre producido por el frío y una orgía alcohólica podrías al menos abstenerte de mancillar mi persona replicó Larry pues sería la fiebre pero te ha quedado una buena resaca dijo Marco nada de resaca dijo Larry con dignidad di más bien la tensión de verme despertado al amanecer por una pandilla de histéricos y tener que asumir el control de una crisis pues sí que has controlado tú mucho bien repantingado en la cama bufó Leslie no es la acción lo que cuenta sino el intelecto que la impulsa la rapidez de reflejos la capacidad de conservar la cabeza en su sitio cuando todos los de alrededor la pierden si no llega a ser por mí puedes estar seguro de que habréis ardido todos en vuestras camas conversación había llegado la primavera y la isla rebosaba de flores los corderos de rabo inquieto retozaban por los olivares aplastando los amarillos crocos con sus pezuñas los burros recién nacidos de patas gruesas e inseguras comisqueaban entre los asfodelos en las charcas arroyos y zanjas se enredaban las tiras de huevos de sapo las tortugas apartaban a un lado sus colchas invernales de hojarascas y tierra y las primeras mariposas descoloridas y raídas del frío revoloteaban débilmente entre las flores por tomar el aire la familia solía pasar la mayor parte del tiempo en la terraza allí se comía se dormía se leía o si no había otra cosa que hacer se discutía allí también nos reuníamos una vez a la semana para leer el correo que nos traía Spiro y que se componía principalmente de catálogos de armas para Leslie figurines para Margo y revistas de animales para mí el correo de Larry solía contener libros y cartas interminables de escritores músicos y artistas hablando de escritores músicos y artistas el de mamá era un paquetón de cartas de parientes diversos sazonadas con algún que otro catálogo de semillas según lo íbamos mirando nos lo comentábamos unos a otros o leíamos fragmentos en voz alta no por afanes de sociabilidad de todos modos nadie escuchaba a los demás sino sencillamente porque no nos parecía sacar gusto a las cartas y revistas si no las compartíamos de cuando en cuando sin embargo aparecía una noticia lo bastante alarmante para clavar sobre sí la atención de toda la familia y eso es lo que ocurrió cierto día de primavera con cielo de vidriera azul mientras sentados a la sombra entreverada de la parra devorábamos el correo ay qué monada mira de organdí con mangas afaroladas pero creo que me gustaría más en terciopelo o quizá el canesú de brochado con la falda acampanada es muy mono quedaría bonito con guantes altos blancos y un sombrerito de esos veraniegos ¿verdad? pausa el débil murmullo de lugaretsia gimiendo en el comedor mezclado con el crujido del papel Roger bostezó ruidosamente seguido de Pewke y Whittle por turno Atiza qué maravilla fijaos con mira telescópica hice rojo qué maravilla 150 pues no me parece excesivamente caro esta escopeta sí que está bien de precio veamos dos cañones choke sí supongo que para patos hará falta algo un poco más potente Roger se rascó una oreja y después la otra retorció la cabeza con gesto de dicha suprema y gruñó de placer Whittle se tumbó y cerró los ojos Pewke intentaba en vano cazar una mosca lanzando mordiscos al aire hombre al fin le han aceptado un poema a Antoine desde luego tiene talento pero tendría que cultivarlo más Wagland ha puesto una imprenta en un establo va ediciones limitadas de sus obras anda ahora resulta que George Bullock se ha pasado al retrato qué os parece al retrato si no sabe pintar una escoba mira mamá un buen libro que deberías leer el teatro isabelino es una obra estupenda tiene cosas realmente interesantes Roger se repasó los cuartos traseros en busca de una pulga manejando sus incisivos como un par de pinzas de depilación y holisqueándose con estruendo a Whittle le temblaban las patas y el rabo y sus cejas rubias subían y bajaban al compás de sus sueños Pewke se tumbó y se hizo el dormido dejando un ojo al acecho en espera de que la mosca se confiara la tía Mabel se ha ido a Sussex dice que Henry aprobó todos los exámenes y va a entrar en un banco bueno me parece que pone un banco esta mujer tiene una letra verdaderamente horrorosa a pesar de esa educación de postín de la que tanto ha presumido siempre el tío Stephen se ha roto una pierna vaya por Dios y le han puesto una espaldera ah no ya veo es que con esta letra que se cayó estando subido a una escalera pues con sus años podría ser más sensato y no subirse a una escalera ridículo Tom se ha casado con una de las Carnet mamá dejaba siempre para el final una carta larguísima escrita en letras grandes enérgicas y redondas que era la parte mensual de la tía abuela Germaini sus cartas tenían indefectiblemente la virtud de causar un escándalo en la familia por lo cual todos dejamos aparte nuestro correo y nos aprestamos a escuchar cuando mamá con un suspiro de resignación desdobló las veintitantas hojas se arrellanó cómodamente y empezó a leer dice que los médicos no le dan muchas esperanzas observó mamá llevan cuarenta años sin darle esperanzas y sigue estando más fuerte que un toro dijo Larry dice que siempre le había resultado un poco extraño esto de que saliéramos corriendo para Grecia pero acaban de pasar un invierno muy malo y le parece que quizá hicimos bien en buscar un clima más salubre salubre vaya palabra santo cielo no por favor no es posible qué pasa dice que quiere venirse con nosotros que los médicos le han recomendado un clima templado no me niego eso sí que no lo soporto gritó Larry poniéndose en pie de un salto ya es bastante con que Lucaretia le enseñe a uno sus encías todas las mañanas para encima tener que aguantar a la tía Germaine y muriéndose a cachitos por las esquinas nada tienes que disuadirla mamá dile que no hay sitio no puedo querido en la última carta le conté lo grande que era nuestra casa de ahora ya se le habrá olvidado dijo Leslie con optimismo en absoluto precisamente habla de eso dónde estaba así aquí lo tengo dado que ahora al parecer podéis costear una vivienda tan espaciosa estoy segura mi querida Luy de que no le negaréis un rinconcito a una anciana que ya no vivirá por mucho tiempo ya lo habéis oído qué podemos hacer escríbele y dile que aquí ha estallado una epidemia de viruela le mandas una foto del acné de Margo sugirió Larry no digas popadas hijo además le conté que esto era muy sano por Dios mamá contigo no hay quien pueda exclamó Larry indignado yo que estaba soñando con un veranito tranquilo de trabajo con unos pocos amigos electos y ahora nos va a invadir esa perversa camella vieja que apesta a naftalina y canta himnos litúrgicos en el retrete querido no exageres y no sé por qué sacas a relucir eso de los retretes yo no le he oído cantar himnos litúrgicos en ninguna parte no hace más que cantar himnos litúrgicos condúcenos luz celestial mientras todo el mundo hace cola en el descansillo bueno de todos modos tenemos que encontrar una buena excusa lo que no puedo hacer es escribirle diciendo que no la admitimos por cantar himnos ¿por qué no? si es razonable querido al fin y al cabo es familia nuestra ¿y eso qué tiene que ver? ¿por qué tenemos que bailarle el agua a una vieja bruja por el mero hecho de ser familia nuestra cuando lo único sensato sería quemarla en la hoguera? no es tan mala protestó mamá débilmente mi querida madre de todos los siniestros parientes que nos han caído en suerte la tía germany es decididamente la peor el que te sigas tratando con ella que me ahorquen si lo entiendo hombre tengo que contestar sus cartas ¿no? ¿por qué? pon desconocido en el sobre y devuélveselas ¿no puede uno de nosotros escribir diciendo que estás enferma? sugirió Marco eso decimos que los médicos han abandonado la esperanza dijo Leslie yo le escribo dijo Larry con fruición y le pongo uno de esos preciosos sobres ribeteados de negro para darle al asunto un toque de verosimilitud tú no harás nada de eso dijo mamá con firmeza si lo hicieras vendría corriendo a cuidarme ya sabes cómo es pero ¿por qué te tratas con ellos? eso es lo que me gustaría saber insistió Larry desesperado ¿qué satisfacción te reporta? todos están fósiles o tarados oye nada de tarados dijo mamá enojada no lo niegues mamá mira a la tía Berta criando rebaños de gatos imaginarios ¿y qué me dices del tío abuelo Patrick que se pasea desnudo por la casa y va contándole a todo el mundo cómo mataba ballenas con una navaja todos están como cabras todos tienen sus rarezas porque son muy viejos y es lógico que las tengan pero no están tarados explicó mamá añadiendo con inocencia por lo menos no como para que les encierren bueno pues si los parientes amenazan con invadirnos no nos queda más que un recurso dijo Larry resignado ¿cuál? dijo mamá mirándole con expectación por encima de las gafas mudarnos por supuesto mudarnos ¿mudarnos de qué? preguntó mamá despistada mudarnos a una villa más pequeña así les podrás escribir a todas esas momias y decirles que no hay sitio pero no seas estúpido Larry no podemos estar siempre mudándonos de casa nos vinimos a esta para alojar a tus amigos bueno pues ahora nos vamos a otra para no alojar a los parientes pero no podemos estar siempre correteando de un lado a otro de la isla la gente se creerá que nos hemos vuelto locos nos tomarán por más locos aún si aparece por aquí esa vieja arpía de veras mamá si viene no la soporto soy capaz de agarrar una de las escopetas de Leslie y atravesarle la faja de un tiro Larry podrías no hablar así delante de Jerry no es más que una advertencia se hizo una pausa mientras mamá limpiaba febrilmente sus gafas pero es que me resulta tan excéntrico eso de cambiar de casa como si tal cosa querido dijo por fin no tiene nada de excéntrico dijo Larry sorprendido es una cosa perfectamente lógica claro que sí asintió Leslie es un acto de legítima defensa anda mamá sé razonable dijo Marco al fin y al cabo de sabios es mudarse y así teniendo presente aquel nuevo refrán nos mudamos y así son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.